Entonces, ahora también, importante para que la gente vaya teniendo en cuenta, hoy son más baratas las entradas. ¿Hoy van a ser más baratos? ¿Qué mañana? Obvio, porque, a ver, nosotros no hemos anunciado y hoy no vamos a anunciar a los artistas, que eso es algo que en algún momento lo anunciaremos, ¿sí me entienden? Entonces, ustedes han comprado unas boletas por los peleadores, sin pensar en las sorpresas que vienen ahorita. Entonces, que el que siempre ha creído en el proyecto y sea el primero en creer, tenga los precios más baratos, creo que es lo correcto. También, bueno, ¿hay que presentar la primera pelea o estamos bien de tiempo? No, lo que tenemos que desvelar es el lugar. Ahora vamos a desvelar el lugar donde va a ser Stream Fighters 3 y, bueno, pues esperemos que le guste, que estamos esforzando. De comenzar en un lugar pequeño a puertas cerradas. A llenar el Movistar Arena en tan solo un año. Este tercer round será en nuestra casa. Una vez más, Stream Fighters en Medellín. A lo grande. Pues obviamente, huevón, es lo mejor que hay ahorita. O sea, ya lo que sigue ahí es el estadio Atanasio Girardot. Pero tienen que entender que hace nada, huevón. O sea, hace nada. Nosotros estamos haciéndolo encerrados en un... ¿En un gimnasio? En un gimnasio. En zona de combate. O sea, pasamos de un gimnasio a un estadio en tan solo un evento. De un gimnasio a un estadio. A una arena. A una arena. Es que, huevón, eso es algo muy loco. Eso es algo muy loco, que todo el mundo sabe que eso es algo muy loco. Y esto es lo mejor que podemos tener ahorita. Y lo tenemos para ustedes. Plaza de Toros La Macarena, 20 de octubre. La fecha para que se agende, para que ahorre, para que esté ahí, para que no se lo pierda. Va a ser un evento, una experiencia diferente. Yo siempre se los he dicho, la gente que fue el año pasado a Bogotá, sabe que tiene que venir aquí a Medellín también. Porque sabe que no decepcionamos. Es más, va a tirar el primer spoiler. Ningún artista del evento pasado va a estar en este evento, para que lo entiendan. O sea, vamos a, obviamente, a traer algo diferente, algo chimba. Lo que sí yo creo, lo que yo creo, pues, que este año va a ver es mucho VIP con mucha gente famosa, mucha gente team. Porque el evento cogió mucho poder. Este año, pues, vamos también a potenciarlo mucho más. Y siendo en la Plaza de Toros La Macarena, aquí en Medellín, imagínense, papi, a donde vamos a llegar. O sea, yo estoy con una movie en la cabeza, brother, que no me la quita nadie. Y estoy desesperado porque ya sea 20 de octubre. Me imagino que ustedes también están desesperados por ver los peleadores, porque les va a gustar. Les va a gustar las peleas que tenemos actualmente. También invitarlos a que cuando salgan las peleas, metan high, metan. Que vean que el año pasado las peleas tuvieron mucho nivel. Y este año hay muchas peleas que a mí me llaman demasiado la atención en cuanto a nivel, ¿cómo se dice? Deportivo. A nivel deportivo hay mucho nivel ahorita, de verdad. Sí, y luego hay algunas que son random. Y algunas que son random. Es por eso que no se la espera la gente para nada. Bueno, hay unas que son muy random que no se espera la gente para nada. Tienes toda la razón. Una cosa importante, porque lo vamos a tener que soltar ya muy pronto, vayan registrándose en taquillalive.com. ¿Vale? Taquillalive.com. ¿Por qué? Porque es la plataforma donde salen ahora mismo las entradas a la venta y al principio tienes que meter todos tus datos. Entonces, mientras antes te registres, antes puedes comprar y antes puedes tener acceso a una mejor entrada. Pero luego se acaban y toca ir más para allá. Y realmente las entradas están muy baratas, son desde 75 mil pesos. O sea, que la verdad, la verdad, son muy baratas las entradas para que aprovechen el momento. Que van a estar mucho más baratas ahorita. Hoy van a estar más baratas para la gente. ¿Cuál sería la más cara, Carlos? La más cara, si no estoy mal, hoy sale como a 350 y mañana a 400. 400 mil. Sí, como las VIP que se llaman Fan. Bien. Las entradas Fan son las que están más cercanas. Y luego también hay una ronda de palcos. Ok. Para que quiera coger las entradas de ese palco, parcharse. Este es un evento también donde habrá una zona para menores de edad, donde no se va a vender licor. Los menores de edad van a tener que venir acompañados de un adulto, que eso siempre es una pregunta que nos llega mucho por todos los lados. Claro. Y luego en el resto de la arena sí se va a poder vender cerveza, licor, etcétera, etcétera. O sea, que es un evento largo. Sabemos que es un evento largo. Queremos que se parchen, que tomen, que disfruten, que vean buenas peleas, que escuchen música, que haya sorpresas, invitados especiales, etcétera, etcétera. Entonces eso, pues, lo hemos hecho así, que el año pasado no podíamos. Este año sí podemos hacerlo. Y este año, este año, de verdad, me emociona mucho. O sea, papi, primero, también hay que decirlo, lo de Bogotá fue uno de los momentos más bellos que he tenido en mi corazón, en mi vida, en mi sentimiento, en todo, weón. Pero ahorita estoy, obviamente, en mi casa, que es Medellín, con la gente que creyó en mí primero. Así que este evento para mí es súper, súper importante, de verdad. Tenemos que romper y hacer una tendencia para, de verdad, hacer tendencias, activar, que la gente active, la comunidad que siempre estaba ahí, que vuelve todo viral, vuelva todo viral, porque realmente este evento se lo merece. Y ustedes saben que estos eventos no se hacen y esto se empezó a llegar, esto se empezó a hacer cuando este señor y yo empezamos a hacer este montón de cosas. Así que, papi, aprovechen todo esto, weón, aprovechen el momento, aprovechen todo lo que estamos haciendo, porque lo estamos haciendo de corazón, gracias a ustedes, que son la comunidad. Carlos, yo creo que... Te llega el momento de... De anunciar la primera pelea. La primera pelea. Que es una pelea que... Bueno, ahí ya han fijado el link de las entradas, ¿vale? Para la gente que se fije en el chat, en el comentario fijado está el link de las peleas. Listo, en el comentario fijado está el link para que puedan comprar las peleas, no, la etiquetera, para que se registren. Para que se registren. No, no, y ya pueden comprar las entradas. Ya pueden comprar. Ya están a la venta. Ya en este momento están a la venta. Ya en este momento están a la venta todas las entradas. O sea, que si van a comprar, compren ya sin miseria, no pasa nada. Bueno, aparte de todo eso, muchachos, ah, bueno, se cayó la página. Si cae la página, esperen hasta que eso pase normalmente. Claro, claro, sí, la página, pues no podemos hacer mucho más. Sí. Todas se caen cuando pasa esto. Cuando ponen un link aquí, eso es algo que es súper normal. Bueno, vamos con la primera pelea, entonces, Carlos. Antes de la primera pelea tenemos que anunciar a patrocinador. Ok. Vale, que mucha gente también nos preguntaba, patrocinador, ¿por qué no hay ningún patrocinador? Bueno, tenemos de momento tres patrocinadores, ¿vale? Sí. Los conocen, son gente que nos ha apoyado ya desde año pasado. Entonces, bueno, dentro vídeo. Ah, no, no, no. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Va. Pues entonces los desvelo yo. Tenemos como patrocinadores, y estamos muy agradecidos, a Steak, Casa Apuestas Casino Oficial del evento, y obviamente a Kik, que es nuestra plataforma donde estamos haciendo directos, donde la mayoría de la comunidad colombiana está haciendo directos y donde fuimos los primeros de Latinoamérica en apostarle. Ustedes este año van a poder apostar por el Steak a las peleas. El año pasado, ¿se acuerdan que no podían? Este año van a poder apostar a las peleas como ustedes quieran. Eso va a estar muy duro, güey, en eso de que uno pueda apostar a las peleas, eso va a estar muy, muy increíble. Regístrense en el Steak, que ellos si decidieron apoyar nuevamente el evento, es porque el año pasado vieron que lo podíamos romper y que íbamos a hacerlo este año mucho mejor. Así que, y Steak, Steak sabe que conmigo tengo, la confianza con Steak es más cercana, ¿sí me entiende? Gracias a Steak otra vez nuevamente por hacer parte, por apoyar el evento. Y esperemos que mucha gente también agradezca, se registre y utilice el bono que ahí estaba, que era String Fight, Steak SF3, ¿no? Era el cono, el bono. Bueno, aparte de Steak, ¿cuál más? Aparte de Steak y Kick, porque obviamente el evento va a salir por Kick en exclusiva, también contamos con el apoyo de Everlast, que es, bueno, pues, famosísima marca de material deportivo especializada en boxeo, que el año pasado también nos apoyó y este año, pues, repite, van a ser también los sponsors, lo vais a ver a Everlast en los guantes, vais a ver a Everlast en los cascos y vais a ver a Everlast por todo el evento, ¿vale? Entonces, muchas gracias a los patrocinadores. Gracias a Everlast. Espero que anunciemos más patrocinadores. El año pasado fue difícil conseguir, pues, porque era un evento nuevo de gran formato, pero, pues, ya demostramos que, bueno, que rompemos, que rompemos simplemente así. Ya demostramos que este año, ya demostramos el año pasado que era un evento que tiene mucho futuro, mucha proyección y que tras de eso es un evento que es nuevo y tenemos una comunidad muy pesada, que cualquier marca que se una siempre, siempre nosotros vamos a devolverle el agradecimiento de la mejor manera. Todavía pueden entrar más patrocinadores, ¿no, Carlos? Sí, 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 o sea, hasta 15 días, 20, un mes antes del evento, porque eso hay que ponerlo a las gráficas y todas esas cosas, pero, bueno, hay patrocinios de ring, hay patrocinios en el estadio, las pantallas, menciones, zonas VIP, alfombra roja, porque vamos a tener alfombra roja. Vamos a tener alfombra roja. Siempre tenemos alfombra roja, es un momento del streaming que está muy bien, a la gente le gusta mucho, viene un montón, pues, ya sabéis, de la farándula de Medellín, vamos a intentar tener también gente internacional, ahí estamos pensando en una sorpresita con un personaje muy conocido también. Y, bueno, pues, como os decía Hues, todavía no anunciamos los artistas, estamos hablando. ¿Es verdad que queremos hacerlo diferente los artistas al año pasado? Bueno, obviamente es algo, sí, yo quiero que este año los artistas que estén en el evento sean solo dos, uno que abra y uno que cierre el evento, pero que sean dos artistas que pongan esa arena a pacaese, que se caiga, uno solo que abra y uno solo que cierre. Y, bueno, el remate, el remate ya saben dónde es, que va a ser, obviamente, en Dulcinea, obligado, tenemos que hacer un remate aquí en Dulcinea después del evento, y esa es la idea, pues. Carlos, ¿qué nos falta para dar inicio a la primera pelea? Nada, yo creo que estamos, ¿no? Miguel, ¿estamos ya para la primera pelea? La primera pelea ya se había filtrado, ya hemos anunciado cositas por ahí. Sí, pero bueno, ahí entra. Esa pelea va a ser muy buena, weón. Bueno, yo antes de que los pongan ahí, yo voy a decir algo, es una de las peleas que más me emociona a mí. A mí. ¿Por qué? Porque es la pelea de las dos personas, por así decirlo, más desprendidas de redes sociales, pero imagínense que es una pelea que nosotros creemos que puede ser tan hijueputa, o sea, puede ser tan increíble que la incluimos, porque eso a mí me emociona tanto, porque, o sea, son personas gigantes, ¿sí me entiendes? Son personas gigantes, verdaderamente gigantes, así que puede pasar cualquier cosa en esta pelea. Los dos pasan el 1.90 y los 140 kilos de peso. Es una pelea en la que vamos a tener que tener reglas especiales, porque no van a aguantar los tres minutos de un round, entonces creo que tendremos que hacer mejor, ¿sabes? Tenemos que hacer otra distribución de tiempo, de descanso, pero que es una pelea que tiene muchas probabilidades de acabar en un momento. Porque un puño de esta gente que pesa 140 kilos... Es knockout seguro. Y son gente física, no es que sean 140 kilos de estar mal en forma, ¿no? Es que son enormes, hacen deporte, son bestias, ambos se dedican también a temas de seguridad, de entreno, entonces esa es una pelea que igual que puede durar los tres minutos o cuatro, puede durar diez segundos, y no por lesión, sino porque un puño de esta gente te manda para el otro barrio. Y aparte de eso, pues por ejemplo tenemos a Hércules, que Hércules tiene gigantismo de nacimiento, o sea que tiene las manos gigantes. ¿Verdad? Si no estoy mal, le tienen que mandar a hacer un guante. Estamos viendo el tema de los guantes. Porque tiene la mano tan grande. Porque tiene la mano tan grande que no entra en lo normal de las onzas. O sea, es que es una persona gigante, entonces esa pelea básicamente va a ser la pelea de apertura del evento. Si no estoy mal, esa va a ser la apertura. Esa va a ser la primera. Aquí no vamos a anunciarlas como van a ser en orden, pero es lo más fácil que abramos con esa. Sí, es lo más, pero para mí, en mi opinión, te digo, esa va a ser la mejor pelea. Claro, claro. Yo ya lo digo desde el momento. Porque eso va a ser show puro, entonces también es para captar a la gente que venga desde el principio a ver eso. Eso, yo no he visto casi una pelea de gente que pese tanto, ahora mismo no las hay, solo la está haciendo el hombre que salió el hombre más fuerte del mundo, Eddie Hall, el que está peleando contra dos personas a la vez, cosas así, pues queremos una cosa de... Tenemos algo muy parecido, sí. Y nada, vamos a hablar con los peleadores. Antes que nada, decir que algunos peleadores van a estar presentes, otros en remoto. Aquí vamos a estar hablando con ellos en remoto, que no pudieron estar en este momento, pero vamos a estar hablando con ellos por aquí. ¿Nos escuchan los peleadores? Sí. Hércules, Big Mike, ¿están ahí? A Big Mike lo escucho. Ok, está bien. Sí, sí, sí. ¿Nos estamos viendo todos? ¿Está todo bien? Sí. Vale, vale, vale. Hércules, habla, habla, que te escuchemos por ahí. Hércules, nos escucha. Hércules, nos escucha. Hércules, ¿cómo vamos? Hércules, ¿puedes hablar nuevamente? Hay eco, brother, hay un eco. Espera, espera, danos un momentico que hay fallos. Sí, sí, sí. ¿Me oyes? Con autífonos. A ver. Yo a Big Mike lo escucho perfecto. Ya, yo creo que ya se arregló. Entonces, ¿no necesitas autífonos? Sí, sí, ya se arregló, ya se arregló. Sí, ya, ya, ya. Hércules es el que no podemos escuchar. A Big Mike lo escuchamos bien. Espérame, espérame un momento, espérame un momento. Mike, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Súper bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, emocionado, brother, porque obviamente venimos trabajando mucho por hacer el evento. Ya por fin estamos haciendo lo real, ya por fin lo estamos anunciando. Y anunciando la primera pelea. Ya los escucho. ¿No me escuchan? Ya no los escucho. ¿Estamos mutidos aquí, Carlos, o qué? No, no, ahí estamos. Pero no nos escuchan. Epa, ahora sí. Ya, ya no nos escuchas. No nos escuchan, Carlos. Sí nos escucha, sí, sí, sí. Vale, vale. Sí, sí. Estamos en disco. Pero, 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 como que no nos escucha. Ahí te escucho. Vale, bien, bien, bien ahí. Bro, ¿cuánto, tú has hecho boxeo ya antes? Sí, lo practicó un tiempo. Vale, vale. ¿Qué tal se te daba? ¿Contra quién practicabas? No tienes que tener eso aquí también porque es que no puedes practicar contra, contra cualquiera, tú. Tienes que tener gente también, pues, más o menos de tu altura y peso para practicar. De, de hecho, desarrollé muy buen desplazamiento y movimiento porque las personas con las que entrenaba eran muy pequeñas. Entonces me tenía que mover muy rápido todo el tiempo. Broder, ¿cuánto, en este momento, cuánto estás pesando y cuánto mides? ¿Cuánto estás pesando y cuánto mides, bro? ¿Cuánto mides, cuánto mides y cuánto estás pesando ahora mismo? En este momento estoy pesando 140 kilos y mi 1.90. Vale. ¿Y tú que has practicado boxeo o ves peligrosa esta pelea, broder? Háblale tú que yo creo que mi cuerpo está deshabilitado. Mike, tú, o sea, perdón, tú cuando has practicado boxeo, ¿has hecho alguna pelea o has hecho algún sparring como de nivel o era más pegarle al saco? He hecho sparring, claro. Vale, vale. ¿Y qué tal se te ha dado? ¿Has ganado, has perdido? Muy bien. Muy bien, ok. Te espero bien. Sí, no, yo te conozco, te he visto, eres un tipo pesado, grande, pero eres ágil. O sea, no eres un tronco, te mueves. Sabemos pues que entrenas con el B, con nuestro amigo Veloz Maki, entrenas en su gimnasio. Esa gente de ese gimnasio está muy loca, son todos unos animales, la verdad, pues así se le vio al B como peleó el año pasado. Y de hecho, Leandro, que lo tenemos ahí, que se tuvo un problema con el hombro, está haciendo como la rehabilitación en su gimnasio. Y me dice que, es lo que me dijo, fue como normal que el B ganara. Así es que con esa preparación, esa gente, esa motivación que tienen, no se puede perder. Es que él trabaja muy fuerte. Él se obsesionó con el boxeo y no descansaba ni los domingos. Trenaba durísimo, entrenaba muy duro. No, y estaba todo el día con los baños de hielo y todas esas cosas. No, es un animal, es un animal. Desde aquí le mandamos un saludo, Albi. A mí como que no me escuchan por ese micrófono. No sé si es por el micro o porque el micrófono está acá. Pero a mí no me escuchan por ese micrófono. Es el audífono. Ok, es el audífono. Sí. Bueno, Big Mike, no sé si me escucha bien. Yo creo que no me está escuchando. Pero es la pelea que más me... O yo hablo por tu micrófono y ya. Ahora sí me escuchan, ¿no? A ver, más. Ah, bien, bien. Es que es el micrófono de eso. Epa, ahora sí. Bien, bien, mal ahí, mal ahí. Es que estamos teniendo un problema aquí con los audios y eso. No, te quería decir que realmente, brother, es una pelea que apenas yo vi. Que ustedes iban a... O sea, apenas yo los vi. Primero vi a Hércules, apenas te vi a ti. Yo dije, jo de puta, eso tiene que... O sea, me lo imaginé, bro. Es como cuando uno está jugando San Andreas y pasa el carro de... Que lleva la plata en el banco. Que uno ya imagina cómo robárselo. Yo los vi... Pues no, yo no me lo imagino. O sea, que uno se imagina jugando, pues. Cuando yo los vi a ellos, yo los imaginé peleando ya. Y yo, uy, gonorrando. Estos hueones se enciendan. Y que esté pasando esto para mí es como un sueño hecho realidad, bro. De verdad. Entonces, gracias a Big Mike por aceptar y a Hércules por aceptar. Porque yo de verdad siento que esta pelea va a ser histórica. Va a ser algo muy diferente. Y a la gente le va a encantar. A mí me va a encantar. Tenemos a Hércules por allá. Tenemos a Hércules. Activo. Lo escuchamos. Hércules, nos escuchas. ¿Puedes hablar? Sí, activo, activo. Nosotros aquí no estamos escuchando a Hércules. Sí, lo escucho. Está con delay. O sea, pero si habla acá. Si habla, lo escuchamos aquí. Ah, bueno, bueno. Pues si lo escucha el público, bien. Nada, nada. Hércules, si nos estás escuchando y tal. Brother, cuéntanos qué sientes al aceptar esta pelea. Qué sientes que ya te viste y ya te conociste contra tu rival. Cuéntanos un poco. No, como que no escucha nada. Ah, pues parece una muy buena pelea, como lo están diciendo ustedes. Y nada, vamos con ánimo, con ánimo para hacer un buen evento, para hacer un muy buen evento. No, o sea, pues que aguante ahí, que lo solucionen y pasamos a la siguiente pelea, porque tenemos una pelea que hay alguien de esa pelea que tiene ahora otra cosa también muy importante que hacer. Entonces tenemos que pasar con esa persona ya, ¿vale? Pero antes yo quiero preguntarle a Hércules cuánto mide y cuánto está pesando. Para ya hacer la comparación. Hércules, ¿cuánto mides y cuánto estás pesando? 1,98 y estoy pesando 132 kilos. Mide 1,98 y está pesando 132 kilos. Uf, animales. Sí, o sea, que esa pelea va a estar en torno a los 135 kilos, imagino. Porque bajarán un poquito entrenando, o sea, Big Mike va a entrenar y va a bajar un poco. Y Hércules, que sobre todo lo que va a hacer es ganar un poco de músculo, porque él, cuando estábamos hablando, me dijo que llevaba un tiempito sin entrenar. Entonces seguramente iba a coger más peso cuando empezara a entrenar. Así que nada, chicos, muchas gracias por estar aquí. Big Mike, Hércules, un saludo. Gracias por haber aceptado la pelea. Ya hablaremos de los detallitos. Y nada, un saludo. Un saludo a los dos, muchachos. Muchas gracias por aceptar la pelea, de verdad. Nos vemos pronto y mucha suerte en los entrenamientos, porque este evento va a ser una experiencia totalmente diferente para ustedes y va a ser una emoción muy increíble para mucha gente. Así que vamos a hacer un show bien, hijueputa. Mucha suerte en los entrenamientos con toda la moral. Qué locura, ¿no? Esa pelea es una locura, bro. Carlos, ¿no podemos tener ese fallo otra vez? ¿Cómo hacemos por acá? No, ahora, porque ahora hay una peleadora que está aquí y otra que está afuera. Ok. ¿Vale? Entonces, claro, que esta es la primera y única pelea femenina que va a haber en el evento. ¿El año pasado hubieron dos? El año pasado hubieron dos. Manuela y Alex y... Y Mab y Soleil. Y Soleil. Exacto. El año pasado, bien. Entonces... Este año solo hay una, bien. Entonces, por favor, que entre el vídeo de la segunda pelea. Se han jugado mucho haciendo esos cambios, ¿no? Esa va a ser muy buena. A mí me gusta mucho esa pelea, no sé por qué, güey. Bueno, esa pelea, brother, va a estar muy, muy dura. Tiene algo bacano que me gusta y es que Mab ya ganó su primera pelea. Sí, y ya sabe pelear. Ya sabe un poquitico, sí se mejoró y también tiene su experiencia. Y Alana pelea en la vela del año Ibai, o sea que ya también está preparada. Ella pelea en 10 días. En 10 días pelea Alana, entonces por eso Alana no está presente en este momento porque tiene su pelea ya encima. Es una pelea de una invicta que ya tiene su win y una que no sabemos, que no sabemos cómo va a hacer su desempeño en la vela. Yo digo que la va a romper. Vamos a pasar a hablar de una vez con Alana primero. Sí, con Alana. Alana, ¿nos escuchas? ¿Estás ahí? Hola, ¿me escuchan? Sí, 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 te escuchamos perfecto. Te escuchamos. ¿Cómo estás? Ok, perfecto. ¿Cómo están? ¿Muy bien yo? ¿Muy bien ustedes? Muy bien. Mira, Alana me acabó de enviar una foto y detrás de ella hay un ring de boxeo. La Alana está a fuego. No para de entrenar, es una máquina. Ve, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? No, hola, hola, perdón. Ok, ya me voy, entonces hoy es mi sparring de despedida acá en Monterrey. Ok. Uf, uf. Y claro, porque tienes que dejar un tiempito antes de la pelea para no lesionarte, para llegar al 100, para aclimatarte a la altura de Madrid, que es diferente a la altura de Monterrey, al clima, todo, todo. Pero no, no, bueno, te deseamos lo mejor, obviamente, en el evento. Lo mejor en esa pelea, usted sabe que tiene que ganar allá y también tiene que venir con todos los poderes de acá, porque su contrincante no es fácil, ella ya ganó una pelea, también va a ser una contrincante y un reto para ti. De antemano me pareces muy parada porque vas a tener dos peleas en un año, dos peleas en un año. Sí. Y bueno, y te agradecemos que es primera vez que vas a venir a Colombia y es para un evento de nosotros, entonces estamos muy agradecidos de verdad contigo. Denle apoyo ahí, gente de la comunidad, denle mucho apoyo a Alana, que es nuestra única, si no estoy mal, combatiente extranjera. Ah, sí. ¿Ah, en serio? Sí, sí, sí. Única combatiente extranjera y tras de eso, pues, te toca pelear con una persona que también aquí es... Muy querida. Sí, es muy querida, o sea, quería, conocida. O sea, es una pelea increíble, la verdad, que también nos va a ayudar para que gente del extranjero quiera venir a ver la pelea y la gente de aquí también quiera ver la pelea a Alana y ya. Entonces, eso va... Es una buena unión entre comunidades, ¿sabes? Es una buena unión y por ese lado a mí también me emociona bastante y sé que va a haber un muy buen nivel. Y bueno, tienes esa desventaja. A mí me gusta mucho... Yo te quiero dar las gracias. Antes de que se me vaya, te quiero dar las gracias porque, pues, primero que nada por considerarme y, segundo, la verdad, me gusta la idea de boxear, me gusta mucho la idea de apoyar un evento latino y, pues, vamos con todo. Eso, eso, que tenemos que hacer eventos en eso, en latas. Sí, total. No, y nosotros también estamos a la disposición también de cuando quieran hacer cosas, romper, estamos ready también. Esto va a ser una locura. Esta es la única pelea femenina del evento de nosotros. Así que usted... Invitamos también a la otra peleadora para que se conozcan y hablen un momentico. Ah, bueno. Sí. Va. Por favor. Buenas. Buenas. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás más? Bien. ¿Cómo te sientes? Bien. Relajadita, parchada. Ay, acá. Ahí vas a escuchar, Alana. No la escucho. No, no, no. Ah, ya, ya. ¿Para qué? ¿Ya la escucha, Alana? Creo que sí. Sí. Hola, ¿cómo estás? Bueno, me parece... No. Bueno, hay como fallos de conexión de si escucho o no, pero cuéntanos tú, Mab, cómo te sientes con esta pelea. La verdad, me siento muy, muy contenta porque para mí es un privilegio pelear con alguien de otro país. Me siento muy, muy halagada y una chimba porque yo les había dicho desde el año pasado que yo quería volver a pelear. Y bueno, vamos a ver cómo nos va esta vez. Y cómo te sientes sabiendo que Alana va a pelear en la velada, o sea, que ya tiene entrenamiento constante. Claro, eso ya creo que es muy mental, me decía mucho en la mente como que no, es que tiene más ventaja eso, pero eso no va a ser problema para mí. Eso me parece increíble porque hay que tener esa motivación. Esta es una de las peleas que... La pelea de las mujeres siempre sorprende. Sí. Y este año, ustedes son las únicas mujeres que van a pelear en Stream Fighters. No, y la vamos a dar toda, yo sé que sí, tanto a Alana como yo. ¿Y cómo te llevan los entrenamientos? Pues bien, he entrenado pues poquito porque saben que hace poco tuve una cirugía, entonces no he podido meterle pues mucho, pero igual vamos con Taya de aquí para adelante. Bueno. ¿Qué dijo? Alana, no te está diciendo... Quiero saber qué dijo. ¿Ya está entrenando? Quiero saber qué dijo. Bueno, bueno, entonces así que dijo, está diciendo que hay un problema de comunicación, que es un placer para ella pelear contigo porque eres una persona extranjera, que es una oportunidad para ella, que es una oportunidad también para ti, obvio, se siente feliz, se siente contenta por la pelea, que la quiere dar toda y que no se va a dañar la cabeza pensando que tú ya tienes ventaja entrenando porque para ella es mental. Y ella sí está entrenando ahorita, pero más suave porque tiene una operación reciente, aunque yo no sé si sabes, pero ella peleó el año pasado en nuestro evento y es ganadora, por eso está en esta tercera edición. La vi, ya vi su pelea, está dura. Sí, es. Y creo que estamos del vuelo y hasta del peso, o sea, tal cual. Sí, la misma estructura como física y todo, creo yo. ¿Cuánto estás pesando y midiendo, Osmao? Yo mido unos 57 y la última vez que me pese pesaba 53, yo me quedé en los 53 de la pelea pasada. Mide unos 57 y pesa 53 kilos. ¿Tú en cuánto estás, Osmao, Alana? Yo ahorita peso 52 y mido unos 56. Ah, súper bien. Está, está, sí está, va a ser muy fácil ahí esta, nena. No, va a ser una muy buena pelea, la verdad, va a ser demasiado buena pelea, la única pelea femenina. Apoyen mucho a estas dos mujeres, de verdad, que se pusieron la 10 aquí para pelear en el evento. Yo también estoy muy agradecido con Map, que es la tercera vez ya que participa. Segunda, segunda. Pero estuvo desde el primer evento. ¿Tercera? Ha estado desde todos los eventos, ha estado espectadora y ahorita, no, es la segunda, es la segunda vez que participa con esta. Pero estuvo, ella ha estado en los tres, ella ha estado en los tres eventos. Estuvo espectadora, después de peleadora y esta vez otra vez de peleadora. Así que obviamente estamos agradecidas porque ha sido parte también de Stream Fighters. Y esta pelea con Alana, que me imagino que va a romper allá, no va a decepcionar, ¿no? Porque nosotros desde aquí, la comunidad pues de la W Team, vamos a estar apoyando a Alana desde acá, desde lejos. Y ya después acá nos toca ser neutros, usted sabe. Aquí, sí, sí, ya toca no tener favorita. Entonces, allá vamos a darte toda la moral para que rompas. Entonces, mucha suerte también en la velada. Gracias, gracias, gracias. La verdad, yo estoy muy emocionada. Despedimos un momento a Alana, que ya se tiene que ir a entrenar. Y nada, Alana, mucha suerte en la velada. Yo te veré por ahí, que voy a estar. Así que ya nos pillamos allá y celebramos tu victoria. Va. Es cierto. Chao, chao. Nos vemos por allá. Chao, chao. Adiós, Mavs. Bye, West. Cuídense. Chao, Carlos. Bye. Y nos quedamos un momentico aquí con Mav. ¿Qué? Sí. Bueno, Mav, ¿ves este año más fácil o más difícil? No. Es una buena pregunta. Obviamente más difícil. Porque primero, pues es que el año pasado fue un mes de preparación. La verdad, creo que de pronto también me da un poquito de confianza que Soleil y yo éramos amigas. Entonces, me sentía un poquito más como en confianza con alguien que no conozco, que no sé. No, y que ni siquiera has visto. Sí, que ni siquiera la has visto. Es como que, ah, marica, qué vuelta. Pero no, pues igual yo estoy puesta para todo. Eso, eso. Es que esa tiene que ser la actitud. De verdad, te lo digo aquí. Y tercera vez que has estado presente en Stream Fighters. Y yo me imagino que te dio así un momento, un recuerdo único de Movistar Arena. Sí, uf, parce, es que es la experiencia. Yo, por ejemplo, por eso la quería repetir porque ella decía, la vida es de experiencias. Y vivir algo así nuevamente, parce, allá la adrenalina es muy chimba. Entonces, eso es chévere. Bueno, y vas invicta. Eso, eso. Y te tienes que retirar invicta. No puedes fallar ahí. Sí, no, igual yo también espero que ella gane porque sería chévere como las dos ir por el segundo. Exacto, sí, sería muy chévere que ella ganara para las dos ir como por el, quién rompe el segundo triunfo. Ah, claro, porque ya sería una pelea invicta. Claro, eso tiene que ser real. No, Mav, eso vendría siendo todo. Yo te deseo mucha suerte en los entrenamientos, de verdad, que le metas con moral, con todo el power como le hiciste la vez pasada. Y estamos ahí en contacto y nos vemos pronto. No, ustedes, muchas gracias por invitarme, por darme la oportunidad, pues, de estar nuevamente en este evento. Y nada, muchas gracias a todos, a ti y a Carlitos. A ti, Mav. Muchas gracias por estar aquí. Ahora nos pillamos ahí, ¿va? Sí. Te lo devuelvo. Muchas gracias. Ve, ¿sabes qué? Ustedes saben que Daren retó a Carlos y es que para pelear y Carlos le va diciendo a Daren y es que yo no peleo porque tú no estás invicta y no puedo dañar mi reputación. Claro, o sea, a ver, yo necesito pelear contra alguien que por lo menos haya saboreado la victoria una vez, ¿sabes? Porque si no, luego me dicen que mi carrera como goceador está arreglada y que me ponen a puros pufos. O sea, no, que me ponen a puro mierdecilla para pelear y no quiero eso. Yo quiero rivales serios y tal. Entonces, pues, Daren no dio el nivel. Cuando Daren gane, que me escriba. Uno de mis sueños es ver como cascan a Carlos en un ring. Cuando eso suceda, uy, parce, yo necesito ver eso en algún momento, de verdad. O sea, Daren perdió, sí, lamentablemente es lo que hay, pero en algún momento va a salir un buen contrincante para Carlos. Oye, Carlos, se volvió a subir en un ring en algún momento. Sí, yo creo que sí. A mí me gustó mucho la experiencia. Es cuestión también de organizarse porque es verdad que te quita tiempo y yo ahora mismo lo que más me falta es tiempo en general. Entonces, bueno, hay que organizarse y ver que sea algo bueno para los dos peleadores. Bueno, vamos a presentar la próxima pelea. Sí, 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 que entre, que entre, que entre ahí la próxima pelea que está, viene fuerte, fuerte. Invito a los inspirantes. Esa pelea, ¿sabes qué? Esa pelea más me recuerda. A ver, esto está claro que son los dos, los dos modelos de la pelea, son los dos chicos guapos de Colombia, son los dos absolutamente que están considerados así en las redes. ¿Sabes qué me recuerda esto? Me recuerda mucho la pelea de Leandro y Sebas G. Por varias razones. Primero porque Leandro era como que sí, el que era fuerte y el que tin y Sebas G lo veían como que más que el que se tomaba fotos, que era pintoso, ¿me entiende? Como que porque era pinta lo menospreciaron y mira, Sebas G como vino y cogió y le dio la pela a Leandro. Eso me recuerda mucho a eso. ¿Tú crees que sea una clase de Yahoo algo que vaya a suceder esta vez? A ver, yo creo que, yo creo que Chanti, que ahora lo veré, bueno, que entren, que entren los peleadores, por favor. Que entren los peleadores ya. Que entren, que entren, que entren y así lo hablamos con ellos delante. Que entre Chanti y que entre el Gómez. ¿Dónde están esos peleadores? Pelea que no, a ver, ahí están, ya van subiendo. Chanti y el Gómez. Entonces, bro, la verdad, cuando pasó la pelea de Leandro y Sebas G, yo también fui uno de los que menosprecié. Yo fui uno de los que hubiera apostado mucho y cuando pasó la pelea de Chanti contra, ¿cuál fue el otro? Chanti contra... ¿Chanti contra Yankee? Chanti contra Yankee. Cuando fue Chanti contra Yankee, yo le iba a Yankee y perdí mucho la fe. Aquí no tengo, aquí no voy a decir nada porque ya siempre que hablo la cago. Papi, Chanti, ¿qué se siente al ser el hombre más cotizado de Colombia? Parce, la verdad, es un cargo de conciencia que llevo todos los días desde que me levante de mi cama, huevón. O sea, tengo un peso en mi espalda porque obviamente todas las mujeres, pues, quieren con uno, ¿me entienden? Entonces, pero pues nada, este triunfo va para ellas. ¿Y qué opinas de pelear contra alguien que no está a tu nivel de lindo? No, porque igual, pues, cuando de pronto uno le pido unos buenos traques en la cara, puede que, no sé, como que se la arregle un poquito. Vea, hablando claro, hablando claro, ¿tú qué sentirías donde te gana el Chanti? ¿Qué es que sería, cuál sería el sentimiento que tú digas, bueno, Rhea, no puede pasar por eso? No, es que, a ver, a ver, ese piro no me puede ganar en absoluto. A ver, papi, dale la respecta, ¿cómo puedes? No tiene ni el corte para ganarme. Yo la verdad, hace poquito estaba hablando con Carlos y Carlos me decía, ¿qué hará de ser tan confiado? Yo le dije, Carlos, yo no soy confiado, yo confío en mí. Porque si yo no confío en mí, ¿qué mierda más lo va a hacer, huevón? ¿Y qué sentirías tú donde te gana el Gómez? ¿Cuál sería tu sentimiento? Eso no va a pasar, bro. Eso no va a pasar y ya. Eso no va a pasar porque yo ya confío en mí, como le he dicho muchas veces, bro, yo entreno muy bien, soy una persona muy disciplinada. Y yo me conozco, yo sé, yo sé por qué lo digo, porque la verdad, bro, yo siento que esa peda la voy a ganar, 100%. Bueno, acá no es que haya confiado. A ver, Chanti, cuéntanos un poco de dónde vas a hacer tu proceso de entrenamiento y si vas a ir al mismo sitio que el año pasado, etcétera, etcétera. Papi, yo estoy con los mejores, ellos saben, ellos saben que siempre van a ser mi casa, eso lo va a ser en Cali. Pues yo tenía pensado en, pues tiene un spoilercito ahí, venirme a ir a Medellín, pero pues cuando me dieron lo de la pelea y todo eso, yo dije, no, pues esperemos. Y ya se va a hacer todo el proceso en Cali, bro, donde está mi gente, donde está mi familia, donde están todos. Entonces, bueno, es que no pasa, también necesita mucho apoyo. Entonces, pues nada, entrenar duro porque vamos a ganar. De Gómez, una pregunta para vos. Ya que MAP, que también está entrenando, ¿cómo te sientes vos? Sabiendo que los dos van a ser parte de un evento. O sea, ver a la novia de uno mientras le están dando traques y ella después ver al novio de uno, eso tiene que ser difícil o cómo lo ves tú. Eso es una mierda porque, por ejemplo, el año pasado que estuvimos en Street Fighter, una mierda eso porque uno le da como un susto de que le hagan algo, que le pase algo, pero no, motivo es de que ella va a ganar y vamos a ganar y ya, melo. Hay que ir con confianza, es verdad, el año pasado igual ya la vio pelear. Sí, sí. Duro, duro. ¿Dónde vas a entrenar tú? ¿Cómo va a ser tu proceso? Shintunum Boxing, allá. Son una chimba, son los mejores, la verdad. Espérate, espérate, la noto en la libreta, a ver. Te vas a ver, te vas a ver. No mentiras, no, bro. ¿Vas a mandar espías como hizo Kevin Tobias el año pasado? No, es una mierda. No seas para perritas, yo la verdad, yo confío, como le digo, siempre en mi proceso, bro, y nada. Que ganen mejor. Que ganen, no, reas. ¿En cuánto están ahorita? Mira, que se pesen, tenemos una pesa ahí, ¿no? Sí, aguanta, aguanta, aguanta el pesado, aguanta el pesado. A ver, ahí hay una pesa. Sí, 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 que se pesen, que se pesen ahí. Sin camiseta va a poder ser. Vamos, Chanti rompiendo las redes. Sí, sí, de una, de una. ¡Vamos! Elo, elo, elo. Ahí va Gómez ahí, que no se queda atrás tampoco. No, pero Chanti está viga. A ver, a ver, primero un cara a cara ahí, para que lo vea la cámara, un poquito de cara a cara. Va a estar buena esa, va a estar buena, va a estar buena. A ver, esta va a estar muy dura, la verdad. Súbanse ahí, a ver. ¿En qué peso están? ¿Cuánto está Carlos? Quédate ahí para ver en cuánto está ahí eso. Yo desde aquí no veo que mido como un 90. 63 kilos clavados, clavados. ¿Tú qué, cuánto crees? Ok, o sea, con los pantalones. Si no, que ahorita has comido, Tini, tienes comida así. Has comido, se acaba de meter la hamburguesa. Se va a quitar la prenda. A ver, el Chanti, ¿en cuánto está? Se quitó ese ice. 61 y medio. 61 y medio, se están muy parejos. No, le va a quedar súper fácil. Sí, sí. Le va a quedar muy fácil. Sí, no, esa pelea ya se sabe que va a estar ahí en 62, 61, 63. Da igual, da igual. Confíen en el proceso, muchachos. Ustedes saben. Confíen en el proceso que tenemos a Chanti. Chanti invicto, Chanti invicto. Estás peleando con un invicto, bro. No va a Sara, no va a Sara nada, papi. Sin miedo. Chanti, te pueden quitar el invicto. Mucho cuidado. La verdad, esto de ganar, bro, ya lo llevo en la sangre. Ustedes saben cómo soy yo. Yo he callado muchas bocas. Mira lo que pasó el año pasado. Y cómo le caí la boca a este poco de perras. Y este año que encima va a haber apuestas. O sea, este año tenéis una responsabilidad con la gente que va a apostar por vosotros. Claro, porque la gente va a apostar por ustedes. Exacto, ahí gracias, Stake, patrocinador oficial, casa de apuestas oficial de este evento. Bueno, esa vendría siendo la tercera pelea. Sí. Tercera pelea no en orden, pero sería la tercera pelea. Sí. Agradecerle a Gómez. Sí, tercera pelea anunciada. Agradecerle a Chanti, de verdad, de todo corazón, papi, por participar. Mucha suerte en los entrenamientos, algo que le quieran decir a la gente. Y por siempre tenerlo a uno en cuenta en todas las cosas, bro. Algo que quieran decir en general. Es que la verdad, bro, pues que le deseo el honor al parcero también, porque obviamente, bro, eso no es fácil, subirse allá. Claro, es que toca tener también florecitas. Pero sí, obviamente, papi, ya uno solamente con estar acá arriba, bro, no ya demuestra que uno es un varón, de que, papi, no se sube cualquier persona a pelear en esta mierda, bro. Total, total, no. ¿Y también? Estamos pegados. Estamos pegados. Claro, bro, estamos aquí. La revena, muchachos. Nada, que Dios los bendiga a todos y que gane el mejor. ¿Y ese? Y ese voy a ser yo, bro. Ey, ve, agarraste, agarra tu ice, ve. Agarra. Agarrase a hielo, cuero. Agarrala. Que debe tener mucho calor ya, después de que quito de frío. Debe estar tibia la nuca. Pero eso vamos a hablar, al favor, pues. Bueno, eh. Celulares estos dos, ¿no? Estos dos, sí. Mira, este es. No, Chanti, dos celulares. Una pelea interesante, Carlos, una pelea interesante. Sí. Va a estar buena, es una pelea interesante. Sí, porque además el Chanti, el año pasado peleó, peleó muy bien, y su rival como que se bloqueó. O sea, Yankee venía muy bien preparado, pero en el momento de subirse al ring, se bloqueó y no fue una pelea como que se pegaron mucho, sino que Chanti fue el más activo y Yankee se dedicaba a defenderse. Yo creo que esta pelea, siendo además los dos de aquí, con los egos que tienen los dos, porque los dos tienen ego. Claro, los dos tienen lo de él. Ego, entonces, se van a dar. Yo creo que es una pelea que se van a dar. Ey, pongan el chat modo normal para que todo el mundo pueda opinar, pueda hablar, no importa si a la gente no le gustan las cosas, lo que sea. Dele un modo normal para que todo el mundo se expresen a su manera. La siguiente pelea. Uy. Es heavy. Es heavy. Porque fue una pelea que realmente, se los digo, es la pelea más difícil de organizar de todas. Fue la pelea más complicada de organizar, en sentido de que había mucho... O sea, la gente se va a dar cuenta por qué había de verdad una guerra interna muy, muy... Es más, de ninguna manera se pudieron poner a los dos acá, quisimos evitar problemas porque realmente era una pelea interna. ¿De verdad? O sea, de verdad, hay enojo, sí me entiendo. No es marketing para nada. No es marketing para nada. Ya se dan cuenta que es algo que sí fue algo personal, algo heavy. Entonces, aproveché yo la influencia que tengo con las dos personas y prácticamente los convencí para pelear. Mientras se anuncia, mientras se anuncia esta pelea, por favor, que nos traigan unas hamburguesas, que también tenemos que hablar un poco de eso. De eso, sí. Por favor. César, unas hamburguesas, por favor, ¿nos puede traer alguien mientras se anuncia la siguiente pelea? Ya la pusieron. Ah, ya la pusieron. Es... Vale, 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 vale. Vean, el loco, de verdad, porque de verdad no saben lo difícil que fue organizar esta pelea. O sea, fue muy complicado. Yo tuve que reunirme con Crisery unas siete veces, con Rebol unas siete veces. Era eso, eso, que no se podía... O sea, básicamente, ustedes saben que eso hubo tiraderas, que hubo cosas personales, hubo muchos problemas internos. Entonces, organizar una pelea así, cuando hay un odio de por medio, es muy complicada. Pero yo siento que de todo eso que pasó, de todo el problema que hubo, había que sacarle alguna ventaja a esto. Y si realmente son hombres, un hombre arregla sus problemas en un ring. Y es la realidad, ¿no? Entonces, ahí también va a ser el momento de que ellos arreglen y desahoguen todo lo que tienen. ¿Sí me entiendes? Porque ahorita que hablemos con ellos, van a ver que ellos... Oye, que quieren matar. ¿Sí me entiendes? No, y bueno, y que no son influencers, que son cantantes. Sí. Que esto va a traspasar la barrera de que luego se lo pueden tirar en una canción. Claro. El uno al otro, etcétera, etcétera. Y es algo que queda, que eso queda. Bueno. Pasemos para hablar primero con Rebol, que está remol... Sí, a Rebol lo estamos escuchando. Rebol, ¿tú nos escuchas a nosotros? Veámonos todos ahí, opa. Rebol, Rebol, ¿nos escuchas? Oye, ¿me escuchan o no? Yo lo escucho. Yo sí lo escucho, pero no sé si nos escuchan a nosotros. Papi, lo escucho, pero me tocó ponerme otro celular por acá, pero Melo, ahí resolvimos. Va, va, va. Bien, bien, gracias. El problema, ¿sabes que el problema es que este micrófono no lo está captando el Discord de ellos? Sí. Ese es el verdadero problema. Sí. Pero bueno, Papi, Rebol, ¿usted sabe lo que me gusta organizar esta pelea? No, yo lo escucho como 30 segundos después, pero Melo. 30 segundos después nos está escuchando. No, no sé, es como 3. Ya, no, pero hágale que Melo. Vamos a tratar de ser concisos, papá, porque no nos podemos, no tenemos pues como comunicación de hacia poquito, entonces para ir de una al grano. Papi, usted sabe lo difícil que fue organizar esta pelea. Usted sabe que fue una pelea complicada de organizar porque fue algo que se fue a tiraderas, ustedes musicalmente se dieron y básicamente fue algo personal, fue algo de muchos problemas internos. ¿Usted cómo se siente teniendo una pelea con una persona que obviamente no se la lleva? ¿Ustedes me lo propusieron? ¿Ustedes me lo propusieron? Pero estoy en Melo, papi. Mi decisión es que si es de minuto cero y voy pa' encima. Voy pa' encima, que entrenes. Estoy entrando con los mejores, 100-101, 5-0. ¿Estás aquí en Medellín? O sea, no estás en Cali, sino que tu proceso va a ser aquí en Medellín. Sí, va a tener el proceso en Medellín. No sé por qué no estoy allá, pero a fuego, normal. Yo quería ir pa' allá, pero bueno. Es que la cosa es que realmente era algo por evitar problemas, porque usted va a querer venir pa' acá, él va a querer venir pa' acá. No, yo soy... Usted viene con su gente, yo soy aquí en Medellín. Y qué pereza... Yo soy altivo. ¿Qué pereza un tropele aquí, hombre, uno como está de parchado, güeyón? Entonces, era mucho mejor hacerlo así para evitar problemas, inconvenientes acá. Que... O sea, yo más que... Usted sabe que yo más que nadie sé que el problema verdaderamente es algo heavy, entonces evitemos cualquier cosa y... Pues el que tenga miedo a morir que no nazca. Por eso en ese momento ustedes se deben rindecen duro y matense y decen hasta más no poder. Ustedes saben que ahí es donde ustedes tienen que liberarse. Sí, yo más que... Ustedes saben que yo me sentí ¿Cuál es tu peso y cuál es tu altura, bro? Eso va, papi, eso va. Yo dije que sí es de siempre y se activo. Vamos a fuego ya, eso es todo. Papi, ¿me pesó ahí o qué? Sí, sí, si puedes pesarte y mostrarnos en cámara, perfecto. Eh... Altura 1.80 Altura 1.80 y estoy pesando... Estoy pesando en este momento 81. 1.80 y peso 81. Yo creo que más o menos... O sea, también yo creo que va a ser fácil... Ya está, ahora, espérate. Sí, habrá como... Yo creo que ahora habrá máximo 5 kilos de diferencia y de ahí ya que se ajusten. Ahí va a pesarse el rébole. Ah, mira, con pesita viene ahí todo. Ah, mira, bro. Bro, casi todas las llamadas son... ¿Sí se ve? No hay una manera de arreglar eso. Ahí sí se ve. A ver, ¿cuánto está? Están 80 cizas. Ahí sí se ve, a ver. Se ve, se ve. Están 80. Sí, 80.8, escucho. Bien, 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 bien. Clavados. No, papi. Desearle mucha suerte, brother, de verdad. En el entrenamiento. Nos vemos pronto. Oye, que baje, gordo, ¿no? Una pelea loca. Que baje, que baje. Sí, sí, tiene que bajar el rival. Claro que tienen que... Sí. Bien, 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 clavados. Tráiganme, por favor, tráiganme al rival. Mucha suerte, brother, de verdad. En el entrenamiento nos vemos. Está gordo, está gordo el socio. Este marica sí, además que le tiene que bajar a las cangreburgues un poquito. Bueno, papi, vamos a traer a... Oye, melo, pucho, hágale que todo bien. Vamos a juego y todo bien. Dale, uy, vamos a juego. Dale, papi, bien. Aquí está bajando ya. Aquí está bajando ya. Rebol, muchas gracias. Si quieres, puedes quedarme la llamada. Sí, sí, porque tiene llanticas ahí. Ese delay, papi, porque es que nadie nos escucha en disco. Bueno, ya, ya se escucha ahí, ya estamos, Reis. Gracias, Rebol. Sí, 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 tranqui. Ah, bueno, papi, ¿cómo estás? Melo, gracias a Dios. Tranquilo. Bueno, bro, ¿qué pasa de eso? Ese marica me va hablando acá, está callado con el micrófono en la mano, güeyón. Papi, una pelea complicada, difícil. Usted sabe que casi no se organiza esta situación, pero se hizo real. ¿Usted por qué aceptó pelear con Rebol? Por usted, Gonorra. Usted sabe que yo ni lo quería hacer la real, mano. A mí eso me parece... Sí, sabe, yo lo hago por usted, Gonorra. Y aparte de eso, usted sabe lo que hablamos nosotros internamente, toda la vuelta. Y yo siento que con el chino no está pasando nada, la real. Entonces, que aproveche, que aproveche el pantallazo que le está dando el socio, que lo está ahí medio reviviendo, papi. O sea, ahí está... Bueno, Rebol no está acá, no está acá, se marica. Usted sabe que... Bueno, o Rebol se le puede escuchar. O Rebol se le puede escuchar. Algo para decir Rebol, Rebol que está ahí, quiere decir algo. Algo para decir Rebol, Rebol que está ahí, quiere decir algo. Algo para decir... Es muy duro porque ella no vale la opinión de nadie. Ahí tiene que parar el seguro porque ella no vale la opinión de nadie que esté sentado en un peste de mucho. O sea, si va a ser Gonorrea y entrene con morro, papi, porque mejor dicho. Ya está. Papi, eso... Bueno, yo no voy a hablar mucho, simplemente nos vemos ese día y todo bien. Bueno, que no quiera hablar mucho, que se ve en ese día y se dan y que pase lo que tenga que pasar. El caso es que... Ustedes saben que hay mucho en juego ahí. Es porque no quisiste que estuviera allá, yo no lo sé. No, realmente, papi, yo hablando claro, no... No fue Chris R el que no quería que estuviera acá. Fui yo el que tomé esa decisión, papi, porque yo no quería problemas aquí. Yo le pregunté a Carlos, le dije, Carlos, ¿usted qué cree? Que es mejor que este weón llegue con su gente y Rebol llegue con su gente y se hagan acá. Pero después este weón dice algo, dice algo y que pereza, bro, yo mido unos 50, ustedes me pueden pisar. ¿Sí me entienden? Yo no quiero problemas con eso. Entonces es mejor que toda la rabia que tengan se desahoguen en el ring. Aquí no hay miedo a nada, manito. Ustedes saben, yo se lo dije, Gonorra, inclusive, las veces que Tim, no ha pasado nada. Aquí no hay miedo a nada, manito. Ustedes saben, yo se lo dije, Gonorra. Estamos claros. Y ya es de no hablar tanto, Gonorra, y es de demostrar. Aquí hacemos así, con música, con todo, demostramos. Aquí no hablamos, papi. ¿Y en cuánto estás de peso y altura? Eh, 96 kilos. ¿96 kilos? Sí. Uy, Gonorrea. ¿Y altura? Eh, 1'83. ¿Cuánto? 1'83. 1'80. ¿Cuánto estaba Rebol? Estaba en 81 kilos Rebol. ¿81 kilos Rebol? Una marca tiene que bajar horrible. Claro, a uno le toca subir y al otro bajar. Sí. Hay que acordar un rango como de 3 kilos y entrar en ese rango de 3 kilos. Entonces sería como que, pero de 3 kilos, ¿cómo de 3 kilos? Un rango de que, pues imagínate que Rebol suba a 87 y que Cris baje a 90. 87. Que tendría que subir Rebol a 87 y Cris rebajar a 90. Pero subir de músculo. Pero subir de músculo. Rebol a 87 y Cris rebajar a 90. Que no subir de músculo. Es que ese es el visaje que subir de músculo, no engrasa. Claro, claro. No, o sea, hay... O sea, en caso de que no haya un acuerdo entre los peleadores, escogemos el peso medio del que están ahora y damos un rango de 3, máximo 4 kilos de diferencia, que es como lo que... Es una división en boxeo. De una división a otra, pues hay ahí 3, 4 kilos. Entonces, para que peleéis, digámoslo así, en la misma división. Bueno, igual uno está... Igual ahí estamos Reis porque los dos están dispuestos. Hay que meterle moral al gimnasio, hay que meterle moral a los entrenos. Yo entiendo que los dos son artistas, los dos hacen música y... Y pues les va a costar, les va a costar. De marica tiene más tiempecito libre. Que entrene, entrene con morro, papi, que mejor dicho. Nos vemos por allá. Ay, papá, es que eso va a estar bueno, va a estar bueno. No, papi, agradecela a los dos. Agradecela a los dos, papá, por aceptar, hueón, porque es una pelea que a la gente le va a gustar mucho. La Macarena, 20 de octubre. Van a romper, yo sé que sí. Esa marica tiene que salir sí o sí con Piponas. Si Piponas tiene que salir, Rebol tiene que salir sí o sí con... Bueno, es que 3-3-3, ya no la puede cantar. No le cantan la de... No, bueno, no sé, yo no le digo por eso. Yo digo que esa marica sale... Porque usted ya sabe que el parcero está soltero. ¿Rebol está soltero o no? Papi, si algo que para que baje más quieto... Se puede mochar un pedazo de cabeza, le dijo ese marica. No, Melo, y al socio lo dejaron porque no está en nada. Él lo sabe. Él lo sabe que lo dejaron. Le bajaron esos números y suerte el pétalo. Pues usted nos lo mostraron. Pero venga, le digo, no me pongas aquí a nombrar a hembras y que pereza. ¿Está dolido? Bueno, ya, ya, no hablemos aquí de hembras, pues. Que me dijo que es que es lo que está dolido. ¿Dolido, hombre? Bueno, nos vemos allá, papi. Nos vemos allá antes de que se vea un ambiente más tenso. No, hablamos allá. Muchas gracias a los dos por aceptar, huevón. Suerte en los entrenamientos y es una pelea que va a borrar. Yo sé que a la gente le emociona. No, 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 papi. ¿Qué dijo, qué dijo? ¿Qué quiere caer aquí ya? Hombre, te he visto un par de veces por ahí y no has hecho un culo. No, pero... Pilla, es que ahí, pilla, ¿por qué les digo, huevona? ¿Son de qué, bro? No, vamos a dejar eso, pa. Vamos a... Ay, venga, le pongo unos autos y le quito la película. Ya, vamos a hacer lo real, pues, en el ring. En el ring, cucho. ¿Sabes que en el ring se demuestra quién es el verdadero ahí? Sí, ahí se van a dar contra los poderes. Ah, pues, ay. Bueno, ay, papi, gracias, bro. Gracias a usted con los rebotes. Usted sabe que estamos activos. El Carlos, mejor dicho. Nos vemos ahí. A entrenar el octubre. 20 de octubre. Ya está, 20 de octubre en la Macarena. Apriete. Ahí está, 20 de octubre. Ey, Rebol, papi, 20 de octubre, ya sabe. Full a fuego. Eso es todo. Ahí está, 20 de octubre. Ey, Rebol, papi, 20 de octubre. Pareces duro, papi. Todo bien. Ey, qué problema esto con los audífonos, homen. Ya ponernos a nosotros y ya, Miguel, por fa. Eh. No hay una manera de solucionar ese problema tan básico, homen. De que los de Discord nos escuchen a nosotros. Ese problema tan básico, homen, nos tiene aquí todos apretados, pa. Bueno, ¿qué opinas de la pelea, Carlos? No le digo, pa, es que la gente piensa que es jodiendo, bro. No es que esos güeyones están desesperados, es por eso. Por eso es que yo sabía que yo no los podía juntar, güeyón. Yo lo sabía y lo tenía claro, bro. Ahí está, perfecto. Mucho mejor así. No, por acá, esa pelea va a estar re hijueputa. Papi, esa pelea, vean. La verdad, hablando claro, eso no lo hubiera hecho nadie si no hubiera sido yo. Yo me tuve que reunir y hacer un montón de gonas para que la pelea se diera real. Pero es una buena pelea. Le va a gustar mucho a la gente. Mucho, mucho. Que hijueputa pelea. Que claro, la gente que no sabe, los invito también. Ellos hicieron tiraderas. Se hicieron tiraderas porque hubo un problema personal. Se hicieron tiraderas en música. Y aprovechando el momento de que tenían la rabia, también aprovechar eso para que uno se enciende con rabia mucho mejor que normalmente. Hombre, claro. No, no. Esta gente tiene algo más por lo que pelear. Tiene algo más que ya no solo el evento, ya no solo ganar aquí redes, tal. Es otra cosa. Es un problema interno. Ellos están en la música, ellos están en otras vueltas. Y yo creo que va a ser la pelea donde con más rabia se esperan. Donde se van a encender. Vamos a pasar a la siguiente pelea. Que yo no sé cuál es la siguiente. No se me viene a la mente cuál es. Sí, o sea, vamos a hacer una cosa antes de pasar a la siguiente pelea. Ok. ¿Vale? Tenemos una pelea que no sabemos si se va a dar o no todavía. ¿Vale? Tenemos un pequeño problema. Ahí. Un pequeño problema con un concursante, con un participante, que él quiere pelear, pero lo hemos traído aquí para que busque rival. Así que, por favor, que pase, que pase. A ver dónde está. Ven que se demora un poquito bajando. Sí, no, está con una grúa. ¿Qué dice la gente? Ah, no, 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 no. No, Carlos, vos es una mierda. Revelamos uno que no era. Tenemos una pelea primero que no tiene rival. Que no tiene rival. Que no tiene rival. Entonces, por favor, ¿dónde está esa pelea que no tiene rival? Que tiene que bajar ya. Ah. Carlitos, Carlitos, qué cagada la cagaste, Carlitos. Lo dañaste. Oye, me lo traes, me lo traes. Esperen, papi, que es que al socio hay que traerlo y todo. Que no le digo todo, pa. Que no le digo todo. Es una pelea, huevón, que yo dije, bueno. A Carlos le gusta como que, no sé, brodera, a Carlos le gustan mucho las cosas raras, bro. Eh, Vanolid, eh, acepte acá, acepte, ¿cómo vas? Uy, no, papi, cuidado. Ay, 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 ay. Ey, socio, no. Uy, parce, no, no, pero si usted es capaz de pasar ahí. Ay, ya, sí. Ah, como no, raste, marica, tiene miras habilidades, huevo. Dale, mi hijo. Ve. ¿Qué tal? Un gusto, mi soli. ¿Cómo vamos? Un gusto. Un gusto. Un gusto. Papi, tú quieres pelear, ¿no? De ley, con cualquiera. Con cualquiera te monta el ring. Con cualquiera. Me muento la montada. Es difícil encontrar, o sea, nosotros queremos encontrarte un digno contrincante. Queremos que te des durísimo con alguien. Bien, pero tú, ¿cómo le puedes decir a alguien que se encienda contigo? Ah, pero ya, si me vas a poner a uno, así, chato, me vas a poner uno al mismo peso. Como tú, como tú, claro, tu mismo peso, tu misma estatura. ¿De qué le digo? Si me está viendo. ¿Qué tú sientes que le tienes que decir para que se enciendan? Bueno, normal, me lo me echo. No importa el que seas. No importa el que seas. Si tienes tu misma estatura, tu mismo... Mi misma fuerza, igual. Bien. Paro mi pleto. Está ready, Carlos. ¿Quién podría ser? O sea, ahí dejamos al chat, dejamos a la gente que lo vayan... No, Baby Alien no puede ser porque Baby Alien es mucho más alto. Entonces, descartado. No sigan diciendo Baby Alien, Baby Alien, porque es mucho más alto y no se lía. Alguien podría pelear yo, imagínense. Exactamente. Entonces, no, no tiene sentido. Entonces, tenemos que encontrar un rival para Manolo que tenga su altura y más o menos su peso. Entonces, busquemos en las redes. Manolo está dispuesto a darse contra quien sea. Tenemos uno ahí pensado que puede ser un candidato, pero lo invitamos a venir hoy y no ha venido. Entonces, yo creo que tiene miedo. Pero, cuando le mostré la foto tuya, ese man no quería venir. Arrugó. Se arrugó de una pa' porque es que usted está montando mucha imponencia últimamente. Claro, claro. Pero se lo vamos a encontrar, si Dios quiere, para que pelee en la Macarena el 20 de octubre. Va, va, va. Dale, pues, Manolito. Hágale. ¿Le ayuda ahí? ¿O usted es capaz? No, sí, sí puedo. Sí. Mucha gracia gente, a la gente. Eso es todo. De mi sol y huéscol. Ey, la buena papi. Un gusto, un gusto, Carlos. Vea. Ese marica tiene... Ah, se me lo hace real, muy fácil. No, no, él está sobrado. Toda la vida tiene. Él está sobrado, claro. Claro, claro. Bueno, es una pelea que... Puede ser una pelea extra que podría estar interesante, ¿no? O sea, de verdad, sería interesante. Sí, 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 sí. O sea, esta no es una de las peleas del evento. Es una pelea que se dará si conseguimos un rival a la altura de Manolo. Sí, más que todo porque es algo de la comunidad, que la comunidad también lo pidió. Sí, 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 sí. Y lo dijo mucho, como que qué ching va a ver a Manolo. Entonces, hacer real esa pelea, pues, también estaría increíble. Carlos, ¿anunciamos las hamburguesas? Sí, sí, por favor, por favor. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Si no, voy a ir yo a por ellas. ¿Dónde están esas hamburguesas? Las hamburguesitas. ¿Dónde están? Muchachos, resulta que ustedes saben que nosotros estamos trabajando porque vamos a sacar unas hamburguesas. Prontico sacamos unas hamburguesas. ¿En este momento la gente podrá comprarlas o no? ¿O todavía no pueden? No, en este momento todavía no. Estamos aquí haciendo unas pruebas con el producto. Estamos aquí, vamos a ver, bueno, el nombre ya mucha gente lo sabe porque ya tenemos un Instagram ahí, que ya está fijado también el link de las hamburguesas del Instagram. Que, bueno, vamos a sacarlas, entiendo que por Rappi, vamos a sacarlas por nuestro delivery propio. Va a haber... Es que es chinga porque las van a poder pedir por Rappi, también, por ahora solo en Medellín. Por ahora solo en Medellín y vamos a ir expandiéndonos. Sí, la cosa es que, de verdad, parce, yo necesito que ustedes prueben eso, bro, los de Medellín, para que vean que no les estoy mintiendo. Esto fue unas hamburguesas que yo me quise meter de socio, yo quise ser parte del proyecto porque realmente son extremadamente ricas, weón, extremadamente ricas. Por ejemplo, esta es la de la W, si no estoy mal, ¿no? No lo sé, bueno, aquí para que vean un poquito cómo va a ser también. Fuego Burger, porque pongan el Instagram ahí, del Fuego Burger. Fuego Burger, es más, hay una hamburguesa, no sé si lo puede decir, lo va a decir, que, ¿se pueden decir los nombres? Sí, sí, sí. Hay una hamburguesa que llama La Bomba, imagínense, una cabún, que donde yo suelte una bomba que tengo, Carlos, aquí lo mato, le acabo la vida. Hay una que llama La Bandía, esta llama La Bandía, esa hamburguesa. O sea, todos se llaman con cositas. De la comunidad, esa es la mía, que llama La W, está La Bomba, La W, La Bandía. La Estrellita. No, sí. Sí, hay una que llama La Estrellita. Hay una que va a ser La Estrellita. Bueno, una chiquitica. Sí. El caso es que tienen que probarlas todas, porque todas tienen su esencia, todas tienen su sabor. Hay un eslogan que tenemos, el barrio, de barrio, pero elegante. O sea, es una hamburguesa de barrio, pero realmente es elegante, ¿me entiendes? Su buena presentación, lo que tiene por dentro, todo hace que sea una muy buena hamburguesa. Por así decirlo, es una hamburguesa de barrio, pero es como una hamburguesa chimba, que se ve bien, no que se vaya a ver así súper llena de cosas, es muy bien hecha. Pero es grandota, llena, o sea, con una ya... Básicamente es eso, es de barrio, pero elegante. Ustedes tienen que probarla. ¿Cuándo estará eso abierto al público, Carlos, para que la puedan pedir? Pues nosotros creemos que más o menos de aquí como máximo un mes, dos semanas, dos semanas, que en dos semanas me dicen ya que se va a poder pedir. O sea, como que en dos semanas ya hacemos el lanzamiento oficial, ahora estamos aquí grabando unos contenidos con los chicos, que la prueben, sus reacciones, etcétera, etcétera. Y en dos semanas ya creemos que salimos para Medellín. Bueno. Así que bueno, pues ya os avisaremos y esperamos que os guste mucho. Juego Burger de barrio por elegante, muchachos. Se anuncia ahorita también. Hay otro anuncio, bro, que si quieres lo hago ya aprovechando, ya que estamos haciendo spam. Antes de anunciar la próxima pelea, yo tenemos que anunciar... Bueno, va a anunciar ya públicamente, oficialmente, la colaboración de la W Merch con el Bendito. Va a salir una colaboración de la W Merch con el Bendito. Hoy está ya la preventa activa de la gorra. Ya todo el mundo puede comprarla. ¿Alguien tiene la gorra por ahí, Carlos? ¿No está por ahí Darren? No, no está. Camilo, ¿le puedes decir a Darren que traiga la gorra? La de la W Merch. No sé dónde la dejaron. Porfa que la traigan. Hoy ya sale oficialmente la gorra, ya todo el mundo la puede comprar. Es un spoiler el que voy a hacer aquí, todavía nadie sabe esto, pero el primer diseño de gorra que pusimos es el que ya filtramos. Obviamente está la original, ya terminada, que es que eso es una belleza. Vamos a la belleza, Antonio. La pelu me parto acá. Darren, habló un poquito de esta gorra, del proyecto de esta gorra de la W Merch con el Bendito. Vamos a tirar mucho detalle o así suavecito como para que la gente se aguante... Detalles necesarios. ¿Inecesarios? Necesarios, sí. Nada, pues muchachos, este es el primer prototipo, ya está activa la preventa a partir de este momento en la página web y esta es la primera referencia que ya la gente la conoce desde el evento con Ronaldinho, Tiki, se la puso Reniguita. Carlos está nervioso ahí. Señorica, está como haciendo la pelea y no quiere, no quiere aceptar. No, no, Carlos, Carlos, Darren está desesperado por pelear. Estamos hablando de la W Merch y ya viene Cuch a hablar de la pelea. Bueno, el caso es que la gorra que obviamente ustedes han visto por ahí es la que nosotros mismos filtramos, pero esta gorra es una cosa impresionante, muy bestial de esta pala y para que ya la gente vea los detalles totalmente terminados. Es una cosa... Tiene el bimblínito del huesqui. Muy, muy loca. Ya tiene la... La joyita. Tiene su respectiva joyita. De esta es la primera que vamos a sacar. O sea, yo ya dije que íbamos a sacar varias de la colaboración con Bless. Así que cuando estas ya se acaben, vamos a sacar con el siguiente drop y después con el siguiente drop. Son varias gorras en colaboración con El Bendito. Esta va a ser la primera que va a salir en colaboración con El Bendito. Que, pues, ustedes saben que cuando la filtramos se fue por allá. Esta es la 100% original. Está por la página para cualquiera que la quiera comprar. Comprar. Ustedes saben que cuando ustedes la compran en persona, cuando ustedes ya la tienen, se dan cuenta de la calidad del producto. Y muy pronto también envíos internacionales a cualquier parte del mundo también a través de la página web. Entonces, va a estar muy hijo de puta. Va a estar muy hijo de puta. Al que dice que la joya es muy suave, dele gracias a Dios que usted la puede quitar. Si no le gusta, le quita la joya y ya. O sea, son detalles como el pin, la joya. Si usted no le gusta la joya, le puede quitar la joya. Si usted no le gusta el pin, le puede quitar el pin. O sea, son accesorios que vienen con la gorra, pero tú se las puedes quitar sin ningún problema. Nada, eso es todo, muchachos. Activos ahí con la W Merch. Activos para que... Ahí la caja tiene algunos mensajes subliminales para que la gente que la compra, que le llegue en su cajita, se dé cuenta de todo. Ah, no, no lo han pillado todavía. No, todavía no han pillado. Cuando les llegue la caja van a ver los mensajes subliminales. Sí, ok, ok, ok. Pero eso va a ser un hit. Eso va a ser un hit. Ahí está. No, pues yo soy triste acá, Carlos. Yo soy triste, la verdad. Pero es que tú tienes que primero pedir una revancha. No, no, por eso, por eso. Claro. Yo estoy triste porque el B no vino, está jugando cagoneta. Está jugando cagoneta. Yo escuché... A ver, yo, pero, espérate. Yo escuché unas palabras del manager número uno de Latinoamérica, pa. ¿Qué dice? Que si el B realmente es un hombre y es un fiel guerrero, tiene que dar la revancha, pa. Pero, pero, ¿tú por qué creerías que él debería aceptar una revancha si ya te ganó? No, no, no. Él no la tiene que aceptar, pa. Yo acepté mi derrota. Yo perdí la batalla. Ok. Yo he perdido la guerra, pero perdí la batalla. ¿Sí o qué? Ok. Él está en todo su albedrío de elegir. Ok. Pero yo siento que si realmente es un guerrero, pa, y si realmente es un hombre, da la revancha. Aparte, se caería por fuera el evento más grande en Medellín de este año. Y pelea a su amigo también. Realmente, si él acepta, nosotros pondríamos esa pelea de extra. Realmente la gente es la que elige, la gente es la que elige. O sea, así hayan ocho peleas, allá hayan más, ponemos esa. Porque a mí me gustaría ver esa revancha, la verdad. Sí, te gustaría. Claro. A la gente le gustaría, pero ¿qué dice la gente ahí? Yo digo que a la gente le gustaría porque el show de la vez pasada fue hijueputa, sería otra pelea de pesos pesados. Ya no hay lesiones, pa, ya no hay lesiones, ya estamos melos, ya estamos a juego. Sí, sería una pelea interesante, bro. Epa. Solo hay que esperar que... Baby, hágalo real, pa, ¿cuál es el miedo? No, si acá es la plaza, hombre. Estás que tienes... ¿Sabes qué me dijo internamente? Porque yo le acepté la derrota y se lo hablé como un hombre, ¿sí o qué? Y puedes creer que el parcero me dijo, es que no, ¿sabes qué? Yo prefiero seguir grabando TikToks con mi novia y toda la vuelta que ponerme a pelear. No, ese maricón no dijo de... Imagínate. Te lo juro, bro. Me dijo que no, que lo tienen de las huevas, bro. Entonces, nada, hay que ponernos a entrenar a mi hijo otra vez. No saben cómo es la misión. Bueno, bro, eso vendría siendo todo. Ey, Darren, la rebuena. Ey, muchachos, apoyen pues ahí la Wmerch, wmerchshop.com, ya en línea, el primer prototipo. Y muy pronto las otras... Bueno, ¿podemos decir cuántas? No, dilo. Sí, sí, sí. Son tres, cuatro gorritas, premium y va a ser el primer collab de muchos. Entonces, nada. Tienen que tener la colaboración completa. Claro, porque es que eso ya después es una joya. Eso va a ser una joya, una reliquia. A que tengan toda la colección. Bueno, ya basta de spam, basta de spam, basta de spam. Vamos a pasar a la siguiente pelea. Sí, pero lo que quiero es cambiar el orden en que vamos a anunciar porque hay uno que no ha llegado todavía. Ok. ¿Sabes quién es? El que nunca llega siempre. El que nunca llega. Ese mismo, ese mismo. Que lo hemos esperado desde hace rato, no ha podido llegar. Sí, entonces vamos a ver si es posible cambiar... ¿Es posible cambiar el orden de las peleas? Sí. Ok. ¿Qué te dice? Porque es que hay otro peleador, aunque yo diría que podemos anunciarla y empezar a hablar con uno de los peleadores mientras el otro está. Sí, sí, sí. Vamos a anunciar la próxima pelea. Ey, antes de... Claro, vamos a cambiar el orden porque esta que vamos a anunciar ahora es la pelea estelar. Puede ser la pelea estelar, sí. Esta pelea puede ser la pelea. Para mí, en este evento no hay una pelea estelar, en mi opinión, porque siento que todas las peleas son muy buenas y no hay como una pelea que está demasiado... O sea, no hay una pelea que esté demasiado alejada de las otras. Pero esta pelea me parece que es una pelea muy, muy loca porque es una pelea que no era fácil de hacer. Es muy complicada de hacer y se logró. Si yo les cuento la historia de cómo se logró todo eso, no me la creen, pero en algún momento se la voy a contar a mis nietos. Bueno, ¿qué les parece? Esta es una pelea que absolutamente nadie acertó. Nadie acertó. Nadie. No he visto... Estaba recorriéndome Twitter de arriba abajo y no. Nadie. Esta es una pelea que no se esperaba ni el mismo Dios. A ver, el que sabe, sabe era... O sea, ustedes no saben... No, no, no. Es que de verdad. Ustedes no entienden lo difícil. Lo difícil. No comprenden lo difícil. No lo van a entender. No tiene sentido esta pelea porque el que sabe, sabe lo difícil que es manejar un JH. Lo difícil que es convencer un JH. Y tras de eso, JH es un hombre del señor. Entonces, fue mucho más difícil todavía. Pero va a estar muy interesante. Los que no saben, Camilo también es una persona especial. Pues, no estoy diciendo que el socio sea especial, sino que es la cague, ¿no? No, no, no. Es una persona especial porque no nos esperábamos que estuviera aquí. Eso fue de una idea, de un día, etcétera, etcétera. Y la verdad es que él aceptó de una, o sea, de una. A ver, yo digo que JH es una persona especial, no diciendo especial como de tratar de faltarle respeto, sino de especial de que es una persona como una en un millón. No sé cómo explicarlo en sentido de que, vean, cuando yo hablé con él y traté de convencerlo, ustedes saben que yo utilicé el factor dinero y todo. A ver, yo digo que JH es una persona especial. Usted se da cuenta que es una persona que no le importa. No le importa. O sea, la gente piensa que es jodiendo o que le importa el dinero o que fuera. Le importa nada. No le importa. Entonces, fue cosa de verdad demostrarle que era algo que aportaba a la cultura, que era algo que a la gente le iba a gustar. Entra acá, entra la bestia. Entra la bestia. Hey, JH, me está gustando mucho ese flowcito. Me hace mucho no lo veía. ¿Cómo estás, Botachi? Bien, bien, bien. Gracias a Dios. Bendecido, como siempre. Yo le he contado a la gente. Sí. Para mí me parecía una persona especial porque eres una persona una en un millón, pues, que es muy difícil encontrar un personaje como tú, que tú sabes que te escribí, te hablé mucho para que pelearas. Aparte de eso, hasta dinero te ofrecía y no te importaba porque tú, pues, eres una persona devoto y eres creyente de Dios y manejas principios como persona. Quiero que públicamente nos digas por qué aceptaste esa pelea. Bueno, pues, primero que todo, para aprovechar… ¿Quién? Yo. Yo. Hola, hola, hola. ¿Ya, ya, ya? ¿Ya, hablo? Sí, sí, sí. Bueno, pues, primero que todo, pues, siempre aprovechando, pues, dije, es una oportunidad para compartir de Dios, decirle a la gente que Cristo está a la puerta y aprovechar esta audiencia, ¿no? Para compartir mi fe y siempre dejando el mensaje claro de que mi objetivo es siempre donde vaya o lo que haga, Dios esté presente. Y ya, y segundo, pues, recapacitando, pues, un deporte y dije, pues, bueno, aprovechemos esta oportunidad ya que el año pasado World Cup me invitó. Yo le dije que no y este año, pues, dije, pues, voy ahora, voy a pensar lo que haga mi corazón y aquí estoy. Y fue difícil porque no solo es eso, o sea, yo lo he invitado el año pasado, no lo pude convencer. Este año se convenció porque fue de convencer y de explicarle también que realmente, y yo creo que todo el mundo lo tiene claro, el boxeo es un deporte donde uno no está haciendo algo malo y aún así, J.H. tuvo que hablar con las personas de su iglesia y habló con todos y le dieron también luz verde para que pudiera estar aquí. J.H. solo nos pidió una condición de que no se hiciera el sábado porque el sábado tenía que ir a la iglesia. Es más, el evento iba a ser un sábado, ¿cierto que sí, Carlos? El evento iba a ser un sábado y claro, por J.H. literalmente lo hemos cambiado. Qué bendición, qué bendición. Totalmente, pero bueno, J.H., o sea, esto es una oportunidad para ti, como tú dices, J.H. encima en el evento va a dar la palabra antes de su combate. Claro, sí, sí, sí. Desde el medio del ring, él va a hacer una oración para todos los oyentes. Una oración para todos los oyentes, así es. Eso, y aparte, no, o sea, no solo eso, nosotros estamos esperando que la Macarena nos la dieran hace mucho rato y tenía todas las fechas ya ocupadas y justo había una del sábado. Sí, ¿en serio? Sí, y cuando nos dicen, tenemos, tenemos la fecha, el sábado, listo, a Maco, él a nosotros, no, el sábado no podemos porque J.H. tiene que ir a la iglesia. Literalmente fue así, bro, cambiar todo, absolutamente todo y esperar otra fecha y arriesgarnos a hacer el evento en otro lugar solo porque no podíamos hacerlo el sábado. Qué bendición, qué bendición. Pero quiero que sepan que nos importa mucho la presencia de J.H. y nos adaptamos a lo que él nos pedía porque lo único que nos pidió fue eso, fue que no fuera un sábado porque él va a la iglesia y que lo diéramos el espacio para él poder dar la palabra a todo el público que lo vea. Y a mí me parece perfecto, J.H., de verdad, me parece perfecto porque usted sabe que hoy en día hay mucho odio, usted sabe que hoy en día hay mucha gente que tira por ahí y tú sabes también que uno también se refugia en Dios. Independientemente, yo, por ejemplo, yo lo digo así, de verdad, yo te lo digo a ti, yo me he refugiado en Dios en este momento que estoy pasando, que ha sido un momento muy difícil para mí, que tú has visto que ha estado, tú me escribiste, bro. Sí, claro, claro. Tú me escribiste y yo vi el mensaje y eso me ayudó. Y tenerte acá, bro, me pone feliz, no solo porque vayas a pelear, sino porque eres una persona sabia y qué chimba que utilice este espacio para dar la palabra. Aprovechando antes de que entre Camilo, que todavía no ha entrado, ¿no? Camilo, lo tenemos en Discord. Ok, ok, ok. Camilo, ¿sí sabes? ¿Quién es mío? Sí. Sí, sí. Pues escucho acá solamente a ti. Ya apago este, yo creo que está descargando, bro. Ya. ¿Está descargado? Sí, hablamos por Nacho. Que está descargado el micrófono. Camilo, ¿tú no escuchas? Sí, sí. ¿Cómo estás, Camilo? Hola. No, bro, agradecerte por aceptar la pelea. Una pelea que aceptaste de una. Los escucho lejos. Los escucho lejos. Eh, ¿por qué no escuchar a lejos? Habla con el, cámbiatelo de oído. Ahí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas ahí, bro? Más, mejor. Los escucho, pero no, los escucho muy lejos. Los escucho muy lejos. ¿Qué nos escucha muy lejos? ¿Me pongo los dos? Ponte tú, ponte tú. Háblate. ¿Me escuchas, bro? ¿Me escuchas, bro? No, que nos escucha muy lejos, bro. Eh, bro, eh, bueno, igual cuéntanos así medio intentando cómo te sientes y por qué tomaste la decisión de aceptar la pelea. No los escucho por la llamada. Los puedo escuchar por este otro celular. Bueno, va a ser lo mejor. Los puedo escuchar por este otro celular, pero los escucho como con un retraso. Bueno, igual cuéntanos cómo se sientes y por qué tomaste la decisión de aceptar la pelea. No los escucho por la llamada. Oiga, los puedo escuchar por este otro celular. Los puedo escuchar por este otro celular, pero los escucho como con un retraso. Vamos a esperar Va a haber un delay Va a haber un delay Oigan, no No, pues acepté, Chimba Gracias primero por invitarme Yo también vengo por mi fe Yo también vengo por mi fe Oye, tres, Chimba A mí me llamó mucho la atención que fuera con JH la pelea Soy muy fan de JH Que él aceptó la pelea contigo Que es muy fan tuyo Y que también viene por fe Hay mucho delay, bro Y comunicarnos va a ser muy complicado, Carlos La verdad Entonces, yo creo que Yo creo que sí No me va a hacer una pregunta abierta Como para evitar esos inconvenientes Sino más que todo, como que nos digas Cómo ves la pelea Cómo sientes la pelada Cómo piensas prepararse Dónde te vas a entrenar Dónde vas a entrenar Que nos cuentes ¿Dónde escucho doble, bro? ¿Qué es lo que escucho? Ah, escucho doble eso allá ¿Dónde piensas prepararte? ¿Cómo vas a entrenar? ¿Cómo tú sientes que tu condición Te va a afectar a la hora de boxear? ¿Y crees que JH va a sorprender O no va a sorprender Al ser una persona Que nunca ha practicado boxeo? ¿Cómo ves tú toda esa situación? Para que responda así de corrido Claro, estamos siguiendo No, a mí me gusta mucho el boxeo Pero a mí me gusta mucho el boxeo Yo, de hecho, entrenaba boxeo Hace unos años Hace harto que no volví a entrenar Pero me gusta el que esté el evento Para volver a entrenar Yo entreno ahí en Bogotá Tengo un profesor que se llama Daniel Bernasa Y nada, ya le escribí Que yo siempre he querido pelear Yo siempre he querido pelear Desde que alcancé a entrenar harto tiempo Pero nunca alcancé a pelear Pues por camello y así Entonces dije Ahorita que me invitaste Dije, no, qué chimba marica Porque esto es, de verdad Siempre he querido hacerlo Y que sea contra JH Me parece más chimba todavía Porque el que sea que le den la jeta Al otro va a ser muy chistoso Va a ser muy chistoso O sea Y ojalá JH No, o sea Si le gano a JH Va a ser chévere Porque qué chimba ganar Pero si JH me dan la jeta También lo voy a recordar toda la vida O sea Nunca, nunca lo voy a olvidar Va a ser muy divertido Eso es oro Pero la última pregunta ¿Cómo tú crees que te va a afectar el hecho de los tips A la hora del boxeo? El boxeo 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 No, no Los tics No, a mí los tics Yo vengo desde el que vería hasta el asustado JH A ver cómo es que me va a dar Bueno, rean qué momento No, yo estoy Yo estoy entrenando todo el tiempo Pero yo llevo como 20 años de mi vida Practicando ahí los esquives No, pero tiene toda la razón Papi, vea Realmente al tener los problemas de conexión Pues no quiero alargar mucho la llamada Ni nada Para poder seguir con el stream Porque es complicado mantener una conversación así Pero bro Te quiero agradecer aquí públicamente Darte mucha suerte JH le quiere decir algo No, que vamos para adelante Que todo es una bendición Y que nos vemos allá El 20 de octubre No, si Dios quiere En la Macarena Entrene con bendición Solo le diré Qué bendición Otachi, ¿se va a pegar puños duros o no? No, pues Que sea lo que Dios quiera La idea es ganar, ganar Igual con mentalidad de ganar No de perder Claro Otachi, yo le Yo le conté a mucha gente lo de esta pelea Y se emocionan mucho Al ver que esta pelea se iba a dar Porque es una pelea muy loca ¿Sí me entiendes? Es muy loco Es lo que dice, es verdad Lleva mucho tiempo Practicando esquivar Porque tú sabes Su marica va a pelear Se va a pelear de lado No vas a entender esa situación Pero Siento que te puede sorprender Y yo siento que tú también puedes sorprender mucho O sea, debes tener una fuerza Absurda O sea, uno te siente la mano pesada Entonces por eso yo te pregunto ¿Tú vas a fuego duro O manejarías su fuerza? No, yo voy Yo voy con bendición Con bendición Sé que es un deporte y eso La idea es ganar Pero entonces Manejar, manejar Todo es mental Todo es mental Entonces mentalmente estoy bien Y físicamente pues Bien también Eso vendría siendo todo J.H. bro Te quiero agradecer mucho Por aceptar, de verdad Te vamos a dar el espacio Que vos necesites Vamos a dar los espacios Que vos quieras Para que es la palabra Que te vamos a cumplir Y te hemos cumplido Con todas ahorita Lo que nos has pedido Porque realmente entendemos Que tú no quieres manchar Y quieres antes aportar Es el nombre de Dios La palabra Y vamos a hacerlo real ¿Sí me entiendes? A nadie le hace falta También tener un poquito amor En el corazón Y eso es lo que transmite Dios ¿Sí me entiendes? Muchas gracias J.H. Papi Algo Algo que le quiera decir A la gente antes de irte No muchachos Que vamos para adelante Que como siempre digo Seamos agradecidos Dios en primer lugar Nunca nos demos por vencidos Y luchemos Y luchemos Que Dios nos ama Y que todo es una bendición J.H. Algo para tu rival Algo para mi rival Que no Que ánimo Que ánimo Y Es mi primera vez Bosseando Voy a entrenar Y Y que sea lo que Dios quiera Pero bueno J.H. Tú estás en forma Tú siempre has hecho deporte Ah sí claro Sí La genética no falla Tienes ahí tus cuadraditos Sí 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 claro Gracias a Dios Eres el primo de Kylian De Mbappé Bien bien Nada Y Camilo Vamos a despedir a Camilo Por ahí Camilo Si no estás escuchando Muchas gracias por participar Sabemos que estás en México Que estás ahí en el hotel Que estás de vacaciones Gracias por conectarte Por sacar el tiempo De verdad lo agradecemos mucho Así que Nada bro Un abrazo Y te dejamos que te despidas Con el delay Pero te dejamos que te despidas Sí acá estoy Gracias Gracias no Gracias de nuevo Por invitarme No vamos a pasarle una chimba Y a J.H. Qué chimba A pelear con usted Y nada Dios quiere Dios quiere Es que nos matemos Así que vamos a matarnos De hecho Esto es David y Goliat Pero los dos Somos David Así que nada Vamos a pasarle una chimba Mi perro Y nada Gracias Gracias a todos Y nada Va a estar una chimba No pueden perder esa pelea Bueno que no Que él está contento Él quiere Él quiere Él quiere Él quiere la pelea Muchachos Ya Miguel Ya pon la cámara Solo nosotros Él quiere la pelea Se nota que está emocionado Una pelea random Y la gente tiene que decirlo Y tiene que hablar Por eso es una pelea estelar Es una pelea Yo le digo Para mí no hay una pelea estelar En este evento Porque para mí Todas son muy buenas Todas son muy chimbas Pero esto es una pelea Muy random Que era imposible Que alguien la pudiera adivinar Era muy muy difícil Y me emociona mucho Ver esa pelea Porque cualquier cosa Puede pasar O sea puede pasar De que J.H. lo Lo acabe O puede pasar De que ese huevón Salga como un boxeador Que dijo que lleva 20 años Platicando boxeo Bueno lo dijo por chimbear No pero es porque Tiene el extra del esquive Tiene más uno en esquiva Bien 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 Pero el caso es que Puede pasar Hasta que imagínate Le mete un puño a J.H. Y J.H. llore Si Puede pasar de todo J.H. es tan impredecible Que yo no sé Que pueda suceder Real O sea yo estoy así Bueno imagínate O sea es una pelea Random Imagínate que le gane Y salga corriendo J.H. llorando Y después me vuelvan a tirar Mierda a mí Porque tú sabes que J.H. J.H. es muy impredecible Uno no sabe Qué es lo que pueda decir Bueno Cualquier cosa Igual muchachos Les quiero pedir perdón Por todos los fallos técnicos Que son fallos Que realmente son O sea nosotros ya ahorita Salimos y hablamos Con la producción de esto Porque pues Esto se nos sale totalmente De las manos a nosotros Son fallos totalmente básicos Porque esto de que haya fallos En los audios Es muy muy básico Nosotros ya no llamamos Haciendo eventos desde ayer ¿Me entiendes? Entonces les queremos pedir perdón Porque igual de pronto Pensamos que por ser la presentación No necesitamos tanto trabajo Y bueno Se confió uno Pero obviamente la gente Que piense que va a haber errores En Stream Fighters Es imposible Ustedes saben que el evento Es el evento Hay pruebas Mucho tiempo antes Para que todo salga bien Pero si toca pedir perdón Porque hemos tenido Muchos fallos en los audios Y en la producción Una cosa también Me informan Que en las entradas Sobre todo las fans Creo que ya se han agotado ¿Las fans? Creo algo Me dicen que ya solo Está apareciendo preferencial Y luego ya quedaría Lo siguiente Digámoslo así Entonces Tienen el link fijado Ahí Las entradas se están vendiendo No lo dejen para el último momento Porque se quedan Sin entrada Y eso que todavía No hemos anunciado A los artistas Recuerden que hoy Si no hemos anunciado A los artistas Que es algo muy importante Y también van a haber Sorpresas aparte Porque por ejemplo Yo digo Si remate Y se va a hacer cosas Aquí en Dulcinea Después Podemos también O sea son cosas Que uno piensa De los que compraron Mi tangrid O cosas así Que no sé si has activado Todavía Puedan también tener aquí Ya un espacio reservado Para ellos Para el remate Si me entiendes Todavía los que compren hoy Van a tener su ventaja De que es mucho más barato Hoy el que compren Es más barato Evidentemente Porque se están confiando Desde el principio Todavía no se han anunciado Los artistas Que van a ser dos Uno que abre Y otro que cierra Falta todavía Una pelea más Para anunciar Falta la última pelea Yo creo que Este año Las peleas son mucho mejores Que el año pasado De verdad O sea En sentido de que Vamos a ser sinceros J.H. Camilo Que es esa pelea Tan extraordinaria Criseles Rebol O sea una pelea Que verdaderamente Hay odio ¿Me entiendes? Esa es la que hay odio Hay rabia Big Mike Hércules Que es una pelea De gigantes Gigantes Básicamente Hércules Tiene gigantismo Map Alana Que es Una pelea Que la única femenina Donde literalmente La única pelea femenina Donde literalmente Es extranjero Contra Colombia Dos mujeres chiquiticas Dos mujeres muy bonitas O sea va a ser algo Increíble O sea Tenemos todo En este evento Tenemos todo Lo único que nos faltaría Sería la de Manolo y yo Que es un evento perfecto Sí bueno Y falta una Falta una Que ya llegó El que nunca llega Falta la última pelea Del evento Que es evidentemente Una pelea que se tenía Que hacer necesaria Porque ya todo el mundo Sabe que hay una persona Que merece Y quiere Y hace rato Necesitaba pelear Fue muy difícil Muy muy complicado Encontrarle contrincante Así que yo espero Que le dé mucho mucho cariño A la persona que aceptó Paras en el ring con él Porque ustedes saben Que Leandro Es una persona que Es un super dotado Ah ya dije Bueno que entre Que entre Sí ya Ya saben Que entre Que entre La siguiente pelea Peleadores Va a estar bueno esto Va a ser una pelea buena Va a ser una pelea buena Porque Bueno por varias razones La primera Siento que Mi Dios sepa Que es una leyenda De la creación de contenido El que sabe sabe El que es viejo Y sigue las redes sociales Creo que es uno De los primeros creadores En hacer videos De este tipo de formato Y Leandro pues Hace rato Había querido volver Hace rato Había querido pelear Y era alguien Que necesitamos Obligado Obligado Para pelear Siéntense 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 por acá Bueno Pelea muy emocionante Muchachos Última pelea Que anunciamos De la noche Me imagino Que también deben estar Emocionados Leandro porque Vuelve al ring Mi Dios sepa Que entra por primera vez Al ring Me imagino No Totalmente Primera vez Soy virgen Y pues Un honor para mí Perder esta virgenidad Con Leandro Vamos a desvirgarlo Vamos a desvirgarlo O sea es Leandro Fue muy difícil Encontrarte con trincante Bro tú seas todo lo que intentamos Mucha gente Por miedo Porque Leandro Tiene su Su loquera Y sube sus cosas Y después lo ven así Huevón todo fuerte Y dice ese marica Donde pierda el control Por muchas razones Huevón fue muy difícil Encontrar un contrincante Pero Aceptó uno Y se paró Sin poner ningún Pretexto ¿Tú qué opinas De tu contrincante Para volver al ring? La verdad Yo se lo he dicho a él Hemos hablado Hemos conversado Algunas veces Cierto Marica Me parece muy chimba Y muy loco Porque yo la real Veo los videos De este parcero Desde que yo era un niño Ni siquiera que había empezado En redes Este parcero Tiene legado Tiene trayectoria Es otra generación Que es lo que hablamos Y me parece muy chimba O sea Imagínese uno Que a los 13 años 14, 15 Yo que me iba a imaginar Que vamos a terminar peleando Ya a mis 20 años En una pelea de boxeo Me parece muy chimba Y qué bacano Que esta oportunidad Se da contra vos Porque parce Lo que dice West Hugo se ofreció Mucha la pelea A tanta gente A tal Y que vos papi Diga Sí, vamos a hacer la real Y todo lo que hemos hablado De que vos estás echado Para adelante Para hacer esta mierda Papi Me parece muy chimbo Vamos a hacer un espectáculo Ni el hijueputa No, eso se trata Pues Me hiciste sentir más viejo Que un hijueputa Pero weón Pues cuando yo empecé A hacer videos Vos estabas viendo Nickelodeon No, literal ¿Cuántos años Tienes vos, brother? Yo tengo 35 Pero para la pelea Vas a tener 36 Ok, ok, ok Entonces uno Tiene que respetar A los mayores Igual nos vamos a dar allá Durísimo Yo dije pues que Yo soy Yo dije pues que yo Yo soy virgen en esto Pero Bueno, ya en la pelea No sabemos Quién se va a culiar a quién Entonces Vamos a ver Porque igual pues Yo me voy a preparar En estos días empiezo Camilo Tú tuviste un cambio físico ¿No? Sí O sea ¿Por qué lo hiciste Y cuándo lo hiciste? Porque tú antes Estabas más gordito No, yo estaba Yo del hijueputa Yo estaba Yo no entrenaba Yo estaba Dedicado a la A la vida chimba Entonces No me importaba Ver todos los días Comía mal Toda la cosa Entonces yo me veía Marica Tiene unos cachetes enormes Una barriga Pues nada Tampoco pues Pero Ya después Como que Llegó el ejercicio A mi vida Decidí empezar a entrenar Y yo dije Ay marica O sea Conocí una versión nueva De mí Y eso me parece Muy chimba Entonces como que Mira que una cosa Lleva a la otra Y ya después Estaban de esta oportunidad En la que al principio Pues cuando hablamos Yo te dije Como que Huevón ¿Cómo me vas a tirar Allá los leones? Yo no me he preparado Yo ya veo que Leandro ya tiene como Tres años de preparación Ahí vamos Ahí vamos Se preparó Para una La logró Para la segunda Lo dejaron plantado Pero yo dije No A mi al niño No me lo van a dar plantado Yo me la deparo Entonces nada Me paré Y aquí estamos Y vamos a darla toda Y vamos a dar un buen show Y bacán Un honor que sea con Leandro Porque yo sé que la gente Lo quiere mucho Está haciendo un gran trabajo Las redes lo aman Y nada Vamos a darla toda Amén Papi La verdad La verdad Una pelea Que lo que vos dices Este huevón es pionero En esto Pionero Todos nosotros Vimos en algún momento Videos de vos Entonces También verlo con Leandro Leandro que es amigo mío A nosotros es orgullo Si me entiendes Es orgullo Emocionante Hasta me duele Papi Porque yo te voy a ser sincero Yo soy muy sincero Yo sé que yo soy presentado Y no debería decir eso Pero obviamente Leandro es socio mío Yo siempre quiero que él coja Y destruya a alguien Si me entiende Y yo no quiero que pase con vos Huevón Yo no te quiero ver allá A mí me da cosita Yo no sé si Leandro No le da cosita Golpearlo después de verlo Cuando era chiquito No Allá nos tenemos que matar Porque No Tenemos que matar Entonces De eso se trata Leandro papi Tienes tu contrincante Tu 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 otra oportunidad Para Ir uno a uno De las dance No 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 Uno 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 Literalmente Conocer la derrota El empate O bueno El no context La victoria Vamos a ver Espero que así sea Vamos a matarnos Hijo de puta Eso es todo básicamente No lo había dicho Pero creo que hay la posibilidad No es para esta pelea Es para todas De que si dos quieren tirarse sin casco Lo hacemos Ok Eso también es algo interesante Si quieren pelear sin casco Eso ya toman la decisión ellos Pero Ya que ustedes son la última pelea Les voy a hacer una pregunta A los dos ¿Qué opinan de las peleas Que hay esta vez en el evento? No Están brutales Están muy interesantes Están muy chimbas La verdad para mí Va a ser un espectáculo Muy brutal Me he visto pues Los otros Stream Fighters Y han estado muy brutales Pero este va a estar Demasiado chimba Entonces es definitivamente Un evento que nadie se puede perder Vamos a hacer algo brother Vamos a hacer algo Para calentar esa mierda Para comenzar el show Pero el espectáculo Como para mover cosas Vamos a apostar 10 mil dólares Por esta pelea Pues luego le podemos subir O la mierda Pero vamos a empezar con 10 mil dólares Para ver quién gana Te tenés confianza ¿no? Si claro Pero si ya venía entrenando hace rato Ya venía entrenando hace rato Vamos a hacerla más Si hay 10 mil dólares bro Usted es milloneta Usted es milloneta A ver qué son 10 mil dólares Usted es una nueva generación Usted es los que tienen los Los verdes Las locas En tu tiempo pues En tu tiempo no monetizaban Pero claro Pues ya no la gastamos Papi Vamos a meterle Yo no voy a quedar aquí Como una loca Yo no voy a quedar aquí Como una hijueputa gallina Vamos a meterle Bacano que estés confiado De todas maneras Eso me parece chimba Hay que meterle sazón a este asunto Y listo Vamos con 10 mil Vámonos con 10 mil Se hizo Se hizo De verdad Mucha suerte a los dos muchachos Se ven en el evento Bueno antes del evento Ya saben que es el 20 de octubre En la Macarena Nadie se lo puede perder Ya se agotaron las entradas fans Apenas anunciando Aprovechen para comprar Las de fans Creo O sea había varias Es como que varios No se si es porque Ahora el día de hoy Lo limitan Ok Entonces cuando se venden Unas para un momento Y ya se desbloquea Al siguiente precio De pronto si eso De pronto Y ya saben que ahorita Es más barato Que bueno Va a ser mucho más barato Ahorita Recuerden que Hay muchas sorpresas Sorpresas Faltan muchas cosas Anuncian los artistas Pero bueno Eso vendría siendo todo Muchachos La verdad Muchísimas gracias Algo que le quieras decir A la gente Antes de Nada Recuerdenme por lo que fui No 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 vamos a decepcionar Me voy a poner juiciosito Entrenar El boxeo Es algo que yo respeto mucho No lo había hecho Hasta el momento Pero ya me voy a poner A meterle A mi me gustan los retos Y cuando yo me meto A un reto Yo me meto de culos Y voy es De culos Para el estanco papi Entonces no esperen Como que aquí Leandro va a coger Y me va a culear No eso puede ser Una culeada mutua Entonces O bueno Que gane el mejor Y bueno Eso va a ser muy chimba La verdad La verdad Estoy muy emocionado Pasé Pasé de estar cagado Al principio Porque no boxeaba A decir Ey ya quiero hacer eso Y ya quiero que pase Este marica me tenía Era preocupado Porque no llegaba Yo dije La chimba A mi no se me quita Como ustedes le quitaron antes Eso no me puede Vamos a darle papi Amén bro Vamos a juego Vamos a juego Bueno esos son muchachos Bro tengo una pregunta Tengo una pregunta Vamos a pensar Si vamos a que se pesen Y que hagan un cara a cara Bro tengo una pregunta Yo me estaba viendo el stream al comienzo Y decían de que Obviamente y se va a hacer Se quería superar El récord de personas Que fueron a Stream Fighters 2 En la Macarena ¿Cuántas personas le caben? Caben más Caben como 10 mil Por lo menos Pero creo que ahora Están a la venta Tipo 6 mil 7 mil Algo así Entonces depende Cómo se vaya vendiendo Se desbloquea Lo siguiente Porque en Movistar Arena Hubieron como 7 mil y pico Y pasó que Mucha gente se quedó afuera Porque querían comprar El día antes del evento El último día Y ya no habían Entonces había gente afuera Había gente queriendo comprar Por eso no cometan ese error Ustedes lo tienen que comprar Porque ya después Ya no se puede revender Algo que ya no hay ¿Me entiendes? Eso está lleno Y ya se jodieron Entonces sí Este año Se supone que queremos Y queremos obviamente Llenar más De lo que llenamos Vamos a hacerlo Bueno vamos a hacer El cara a cara Pues ahí Para que vean la vuelta Uy se me descargó el cel Está interesante eso Está sexy Está bueno Está rico Están fuertes los dos Están vigas Animales La satura ahí ¿Cómo están? ¿Cómo están de satura? Ponele el micrófono bro ¿Vos cuánto me dice? Uno Yo miro 74 Uno de 31 Ah sí Sí ¿Peso? Ahora lo vamos a ver Vamos a ver Métele ¿Cuánto crees que pesas? Yo creo que sí Pesando 71 72 Ok A ver ¿Para el celular Quebró unos kilitos? Sí 72 72 kilos de Leandro Ahí está 72 kilitos Esa llave de ese Mercedes GLC Ay colorrea Eso está mentiroso papi 75 casi 74 ¿Cuándo está Leandro? No Voy a ir a cagar Y ya vuelvo Marica Bien 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 Espera La chimba No Espere ¿Qué está pasando? No 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 Está toda mala esa báscula No Cucho Yo cuando Mírame Mírame Espeso Espeso Yo soy 72 72 71 No Igual La verdad me parece perfecto ¿En qué pesos gustaría pelear? O sea Sabemos que siempre hay un margen y tal Pero ¿en qué pesos gustaría pelear? Está muy cerca Yo en el que sea literalmente Digamos Semibro Cuadremos el que quiera Tiki El que sea ¿Cuánto te mantienes normalmente? Yo Se lo juro Normalmente yo me mantengo en 71 Ese es mi peso Entonces vamos a hacer 71 fue 71 71 kilos Está bien Pelea pactada Pelea pactada en 71 kilos Quearon remelos Y 10 lucas Y 10 lucas Y 10 lucas Vamos con eso Aparte de Estas lucas son personales Pero ya saben que pueden apostar en stake también Lo que usted quiera Va a haber apuestas en stake Todo el mundo va a poder apostar al peleador que le dé la gana Estarán puestas Ya les avisaremos Hay un código Hay un código por favor En el chat Para la gente que se registre Los moderadores Por favor que lo pongan La gente que se registre con stake Cuando salgan las peleas Le van a dar una apuesta gratis ¿Vale? Una privet Que ya no lo sé No me lo han dicho todavía Pero Stake SF3 Es el código Stake SF3 De código El que no tenga código activo A lo mejor gente que ya está registrada y tal Pero no ha metido ningún código Stake SF3 Y cuando salgan las peleas Le llegará la privet Perfecto Perfecto Ahí estamos Se hizo Bueno Un año más A ver si A ver qué pasa este año Cada año es Es una cosa Cada año pasa una mierda distinta Sí Nada Simplemente lo único que yo le puedo decir a la gente Es Compren sus entradas Allá nos vemos Espectáculo Un show hijo de puta garantizado Y nada Conorreitas Gracias por apoyar Este año Gracias a ustedes Conorreitas Por hacer esta mierda posible Otro año Que chimba Pero esto es como una película Literalmente Vivirse como que No sé La de Rocky We on a entrenar Para el proceso Gracias a toda la gente Les garantizamos espectáculo Y compren boletas Conorreitas Que da mierda Hasta el hijo de puta No Vamos con toda Vamos con toda Vamos con toda Vamos a darla toda Otra vez Chimba Que sea con Leandro Gracias a Wes Por la invitación A Carlos Muy contento de estar acá De participar en esto Que es una nueva faceta Para mi vida Ya estoy cuchito Pero chimba Pues como darle paso A una nueva generación Somos dos generaciones aquí Juntos Los vieja guardia Los nueva era Entonces esto va a estar Demasiado chimba Me parece que esta pelea La va a romper hasta la chimba Pues Bueno Esta gente se va a dar Esta gente se va a dar Ya tienen físico Y esas son las peleas Que nos gustan Bueno muchachos Esas son las peleas Que hay este año Para mi es muy complicado Escober cual es mi favorita Los invito a que ustedes También en la página oficial De Instagram De Streamfighter Vayan, la sigan Y digan cual es su pelea favorita Apoyen mucho el evento Son seis peleas en total Son seis peleas Y vamos a ver la de Manolo Y posiblemente la séptima Pero en este momento Son seis peleas oficiales Confirmadas Creo que este año Todas las peleas son buenas De verdad Todas las peleas son buenas En realidad todos los años Han sido peleas muy buenas Pero esta vez A mi me gusta mucho más El hecho de que tenemos Gente que era mucho más complicada Invitarla Hay que aceptar Así Entonces eso significa Que también hemos subido Y vamos mejorando poco a poco Todo es paso a paso El año que viene Carlos Y yo soy obligado Lo tenemos que hacer en la USA Uff Ese es un evento Que también Tú sabes que así salió El otro clip Sí En la primera vez El clip que salió Fue que yo dije El otro año Lo tenemos que hacer en el Movistar Ya esta vez del año Y del próximo año Hay que hacerlo en la USA Carlos Hay que ver Cómo podemos hacerlo Para hacerlo real en la USA Tienes que pelear tú El año que viene Peleo yo El año que viene Tienes que pelear ya de ley Y vamos a ver Vamos a ver Cómo es posible hacerlo Porque si lo hacemos en la USA Ahí sí que habrá mucha gente De todo lado Sí Ya no es más Tanto comunidad colombiana Sino que en la USA Está metido Latinoamérica entero Ahí en Miami Si nos gustaría hacer algo Para allí Con artistas duros Porque ellos mantienen allí Entonces también Va a ser potente Bueno nuevamente bro Quiero pedir perdón De verdad Por el audio y eso Porque yo sé que Eso es muy fastidioso Para mucha gente Por todos los errores Que hubieron Muchas veces Esos micro Tanta cosa Cuando uno piensa Cuando uno quiere hacerlo Lo mejor De pronto la termina cagando O sea que las cositas más sencillas Siempre terminan mejor Y bueno Fallamos ahí Les invito a que de verdad Apoyen 100% Que compren su boleta Que no se van a arrepentir No se arrepienten El que fue el año pasado A Bogotá Estoy seguro Que iría y vendría a Medellín Solo por el evento Entonces si usted De Medellín aproveche Si usted De cualquier parte De Colombia Papi Póngase en la tarea Y diga Sabes que yo voy a ir eso Porque usted puede venirse Un viernes Desde cualquier ciudad Farrear en Dulcinea Sábado y el domingo Y usted tiene el domingo El mejor fin de semana De su vida Y se vuelve Renovado Para retomar trabajo Retomar lo que usted Igual la gente que viene de fuera A mí me ha escrito Gente de Costa Rica De México De Estados Unidos De Bolivia Que piensan tirarse Para el evento Es que lo que me parece Muy increíble De esto Y lo que me parece Chimba hacerlo en Medellín Es que todos somos conscientes Que Medellín es muy increíble Para venir de vacaciones Por así decirlo O para venir de fiesta Así espantosamente A que usted come Usted disfruta Usted sale de fiesta Muy bien Cualquier cosa Que usted quiera hacer En Medellín Funciona Por eso es una plaza Donde viene tanta gente De vacaciones Entonces No solo sería Por Street Fighter Sino también Para que usted se despeje La mente en algún momento Ese es el mejor viaje De cualquier parte del mundo Que nos esté escuchando 20 de octubre Agéndese Y no se va a arrepentir Si o al fin Porque imagínate Si tenemos dos artistas Imagínate Dulcinea Vierna Es un artista Dulcinea Sábado El otro artista Y luego los dos en el evento Imagínense eso Y los artistas buenos Claro Porque es que Una cosa es que en el evento Ellos entran con los mejores temas Y cantarán Tres canciones Cuatro Cambio aquí ya en el remate Es otra vuelta Entonces nosotros vamos a organizar Algo muy bacano Vamos a seguir organizando todo Para que todo salga perfecto Eso vendría siendo todo muchachos ¿No? Si Yo creo que Que ya estamos con todo Ya de aquí para allá Nosotros cumplimos De aquí para allá Le toca a la comunidad De la W Le toca a nuestra comunidad Cumplir también Para que más gente se inscriba Más gente que vuelva a virar todo Más gente Compre la boleta Para nosotros seguir haciendo estos eventos Porque realmente Antes de ser Street Fighter 3 Lo pensamos muchas veces O sea Estábamos pensando si lo hacíamos o no Porque el año pasado obviamente hubo muchas pérdidas Este año estamos decididos A romper Y a que el año que viene Y el año que viene Y el año que viene Esto siga creciendo más Y más y más Y agradecerle a la comunidad Que es la que tiene el evento Y para eso lo necesitamos a ustedes Que nos apoyen Que compren Que vengan Que esto al final Hacemos contenido gratis todo el año Y de algún lado también Para hacer estas cosas más grandes Y para subir el nivel Pues ustedes son necesarios Yo creería que Se anuncian los cantantes Por ahí en un mes Sí, ojalá Por ahí en un mes O muy cerca O muy cerca Pero bueno Gracias muchachos Ayudan mucho Si siguen la página oficial De Street Fighter Para que estén al tanto En Instagram Y agradecerle a Stay Por patrocinar A Everlast también Y Con moral Muchachos Con moral A apoyar a todos los peleadores Activas en red De los peleadores Sigan a los peleadores Que esto no es fácil Si es un ring Yo siempre lo he dicho Y vamos a disfrutar Y gracias a Dios Gracias a la comunidad Y gracias a Kik Que este evento Se está haciendo nuevamente Stream Fighter 3 20 de octubre En la Macarena Medellín Eso es todo Muchas gracias Nos vemos Chau Chau